Hola, ¿Cómo están? Pueblo Carbonero, en esta nueva noche de Peñarol sin filtro, como notarán, no está nuestro querido conductor, el Mago Sastre, que bueno que por unos temitas personales no va a poder estar con nosotros, así que arrancamos una nueva semana de este programa hecho por y para hinchas de Peñarol, así que muy buenas noches para todos, bienvenidos y Y voy dándole el paso y la bienvenida a mis compañeros, Walter, Cintia, Martín, Fran, Tomás y Diego, muy buenas noches para todos Buenas noches, muy contenta Buenas noches Pablo ¿Cómo le va señor? Haciéndole el aguante, yo estoy con el cerrucho acá, que no se note, porque así calladito la boca el sindicato de Peñarol sin filtro va tomando espacio Esto es todo idea del señor Martín Lacasse, que quede bien claro, que es el ideólogo de esto, bueno yo tengo que dar la cara y ponerme de frente Para conducir un rato en la noche de hoy Bueno, los escucha todos, tenemos muchas cosas para hablar Tenemos al Canario Álvarez y a Giovanni González en la selección, Giovanni no es una novedad Pero sí el Canario, que ahora medio de apuro fue convocado para esta triple jornada eliminatoria Llegó Nico Gaitán también como incorporación y alguna que otra cosita que tenemos para discutir esta noche Aparte de un invitado especial, que el señor Diego Sastre ya lo tiene arregladito, lo tiene ahí ya pronto para salir en cualquier momento Buenas noches Pablo, ¿cómo andás? Vamos a poner un poquito de... Al Canario Álvarez y a Giovanni González en la selección, Giovanni Como decías tú recién, nos va a acompañar Gary Cajalmacher Le vamos a preguntar cómo se pronuncia el apellido también, porque tenemos unos líos de apellido bárbaro Le vamos a preguntar a él cómo se pronuncia el apellido para decirlo bien Y vamos a hablar de las incorporaciones, del Canario que fue citado a último momento a la selección por el maestro Tavares Y de muchos temas picantes también que lleva la noche y vamos a ir tocando Temas de trajes, bar Así que le pido a todos que se prendan al programa, que se suscriban al canal Que nos sigan, que hagan que sus amigos nos sigan Arroba Caps y filtro en todas las redes sociales Y cuando lleguemos a 3.000 suscriptores vamos a rifar, vamos a rifar, vamos a regalar La remera del mago, la remera de Peñadol sin filtro original Le vamos a regalar a la gente, en cuanto lleguemos a los 3.000 seguidores en YouTube Que ya estamos muy cerquita, le vamos a hacer un regalo a la gente Les cuento también que tenemos 7.000 seguidores en Twitter Así que a todos los que nos quieran seguir en Twitter, también Arroba Caps sin filtro, perdón Así llegamos a cuanto más hinchas podamos Y siempre atento a todas las novedades del Twitter de Peñadol sin filtro Donde durante toda la semana estamos tirando novedades Compartiendo informaciones de acá de los compañeros Que también cuando tienen alguna data y la suben Lo hacen arrobando a Caps sin filtro Y si ustedes también quieren compartirlo con nosotros Arroba Caps sin filtro en Twitter De lunes a lunes está disponible la cuenta para compartir cosas Y sumarse algunas propuestas que de vez en cuando salen Así que bienvenidos todos Repito a todos los que se van sumando hoy El mago obviamente, está visto, no estará con nosotros Les mandamos un abrazo grande A él y a toda la familia A Lea, a Sofía Un apretado abrazo Así que lo esperamos al mago la semana que viene Y ojalá esté aquí con nosotros Muchachos No hay fútbol Pero tenemos al Canario Álvarez Que hoy hay algunas fotos en las redes De ya pronto para salir al Complejo Celeste Con él con la botinera La bolsita con los botines Pronto rumbo para debutar con Uruguay ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo la ven? ¿Qué les provoca? Que vuelva sano Que vuelva sano Que vuelva sano Es lo primero que pensaba, ¿no? Uno fuera de broma contento Y creo que sí va a dar, ¿no? Justamente se dio por la situación de la lesión de Suárez En fin, pero era obvio Y seguramente para él debe ser algo Un sueño cumplido Pero bueno, como hincha de Peñaroli En la situación que estamos Queremos que vuelva sano y feliz Y ojalá que le toque jugar, ¿no? El primer saludo Recién se me filtró el audio Porque estoy mirando el chat de acá ¿Sabés para quién fue el primer saludo? No, diga Para el señor francés que tenemos ahí De boina, de gorra, no sé Baldosa Pusieron en mayúscula ahí Así que el público te reclama, Walter Bueno, buenas noches ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches Con lo que decía Pablo recién De publicar cosas en Twitter Y a robar a Peñaroli sin filtro Yo normalmente no lo hago Porque lo que yo publico Esa mancada de pelotes bárbaras Entonces lo asumo Desde el punto de vista personal Ayer me peleé con media hinchada de boca ¿Y qué anduviste haciendo, Walter? Lamento con las compañeras boquenses que hay ¿Qué pasó? Me peleé con media hinchada de boca Porque cuando pusieron que Gaitán venía para acá Y cómo no iba a boca Y yo dije ¿Qué pasó, muchachos? Estuvo buscando un cuadro argentino En semifinales para ir Y no encontró a ninguno Entonces se vino a pegar Y ahora Más fuerte Y empezaron a patiar Y a tratarnos Yo qué sé Bueno, pero el problema de ellos Están invadidos por los carpinchos Y que se arreglen como pueda Y nosotros estamos en otra Hay que aprovechar el momento, Walter Cuando los podemos hacer un rato Tenemos que hacerlo Y después, calladitos nosotros Jugar tranquilos Aparte, Walter Fijate el dólar Cuanto sale en Argentina Estaban llorando Que estaba 880 pesos argentinos El dólar Acá en Uruguay Así que Fenómeno Si podemos competir Se vuelve al mago ya Porque esto es economía Economía Si podemos competir Contra los cuadros argentinos Para atraer buenos jugadores Bienvenido sea Si vos mirás Vos mirás cualquier plantel hoy Para tirar por arriba Mirás cualquier plantel De fútbol argentino Y dan lástima Están más o menos Con jugadores de tercera Con jugadores que traen de la B Yo no conocí a nadie No conocí a nadie Que peleaban la Libertador Y todo eso No hacen incorporaciones Hay un problema Que tienen los hermanos argentinos Desde el punto de vista económico Que no es para tratarlo acá Pero a los jugadores Ya les conviene más venir Les conviene más venir acá Aunque la vida es mucho más cara Les conviene más venir acá Pero era una cosa Que planteamos anteriormente Walter Que una de las opciones Para atraer jugadores Como Gaitán Que viene ahora Peñarol Es Aparte de lo económico Vos le estás ofreciendo Otras cosas Hasta pagarle en dólares Por ejemplo Y que sepa cuánto vale A la hora que lo cambia Esa seguridad No la tiene hoy día Capaz que en Argentina Y bueno Y ese tipo de cosas También son un valor agregado Para atraer este tipo de jugadores Tenés que tener un poquito de ingenio No solamente poner la cifra Y poner un número más alto que otro Sino crear condiciones Que hoy día Uruguay la puede dar En otros tiempos Era al revés En realidad La mayoría del tiempo Es al revés Somos los uruguayos Que vamos a Argentina Y triunfamos allá O nos va bien allá O vivimos allá Y que como siempre decimos Debemos ser de los pocos Que somos recibidos De la misma manera Casi como uno más A diferencia de otros extranjeros Por lo menos a nivel general Alguno podrá decir En algún caso Cintia está ahí Opine Cintia Cintia Todo suyo Usted sabe del asunto Del intercambio Sé bastante Sé bastante Como es de una manera Y de la otra Mirá Cuando yo me venía A vivir a Uruguay Es una anécdota personal Pero que estuvo buena Todos mis amigos Compañeros Todos me decían Qué bueno Qué bueno Te vas a Uruguay Qué lindo La gente es divina Y cuando vine acá No recibí eso mismo Ese trato así Fue duro el primer tiempo Así que Sí El argentino Quiere mucho el uruguayo Eso es una realidad También se está dando Una coyuntura muy especial Que a nosotros Nos sirve De varias Varias situaciones Bueno El mercado argentino Que está bastante Venido a menos Pero también El tema De que Peñarol Está en una instancia Interesantísima Para cualquier jugador Que venga De cualquier equipo O sea Estar ya en una semifinal De copa Es una vidriera importante Con grandes chances De poder llegar A esa final Que se va a jugar Acá en Uruguay O sea Es interesante Y se da justo A veces Se dan las Las tormentas perfectas Y bueno Creo que esta es La tormenta perfecta Para Peñarol Para cambiar todo Para bien Y creo que La incorporación De Gaitán Me parece que Es un salto de calidad Un jugador Con una trayectoria enorme Un jugador De selección argentina La verdad Que no No nos podemos quejar Fue como Esa frutilla De la torta Que estábamos pidiendo Redondear El clase A El supuesto clase A Déjame Mandarle un saludo Al muchacho Que nos Hizo El programa pasado Le daba palo A Pablo Donde están Los clase A Los clase A Los clase A Y bueno De a poquito Van llegando Y aparte Hay otra cosa ¿Cómo se podía Realmente Bajar el presupuesto Y traer buenos jugadores ¿No? No, claro Y en el primer año De mandato No en el tercero Cuando premian Las elecciones Que es cuando Generalmente Llegaban ese tipo De jugadores Para Para dar Para dar El salto Tomás me ha dicho Que tenía alguna Data ahí De Del nuevo jugador De Peñarol De Nico Gaitán Un poquito Para ir introduciéndolo De lo que vamos a hablar Quizás más adelante De él Y que tal vez Lo pueda compartir Con nosotros Veo a Fran Que está también ahí Medio por salirse De la pantalla Decir algo Pero mientras Fran Se toma algo fresco Tomás capaz Que nos puede compartir Algo Del nuevo jugador De Peñarol En los últimos antecedentes Bueno Pablo Muchas gracias Buenas noches Para todos Y nada Comentarles De esta joyita De esta joyita Que viene a Peñarol Ya que para Mi opinión Ya de 2017 18 Que no pasa Que viene un jugador Bueno De argentino En el caso Viatri Maxi Rodríguez Ya creo que En ese parate Que tuvimos De 2019 2020 Que hubo Tipo jugadores Juveniles O jugadores No tan buenos Se está dando De vuelta Por suerte Que Peñarol Tiene jugadores De esta clase Y que se está dando Por suerte Ya que estamos En esta instancia Se da Y bueno Comentarles un poco De Nicolás Bueno nada Nacido En el 88 Tiene 33 años Su altura Es de 1'74 O sea Creo que es Medio alto No sé Altísimo No sé si es tan alto Pero bueno Y bueno Nada El último equipo De él Fue el Braga En Portugal Y después Tuvo un parate En el 21 El 2021 El 2022 Que estaba sin equipo Y bueno Nada Ahora Por suerte Está en Peñarol Y la verdad Que me gusta Si vamos a ver Cómo juega Hace mucho Que no está jugando Vamos a ver Qué nos puede brindar El jugador A ver A quién le puede ayudar Y si puede tener Muchos minutos De titular O si todavía Va a esperar Un poquito en el banco Y ahí después Demostrar lo que tiene Para hacer Tomi No es lo que Hace tiempo Que no juega Sino cómo se adapta Al equipo Y cómo se adapta A la idea Porque también Acá se dijo Que Zepelini Hacía un montón Que no jugaba Y cuando le tocó Jugar la ropa Así que Creo que Es más que nada Ver cómo él Se adapta al Uruguay Cómo se adapta Al equipo Y a la idea Del entrenador También Le va bien Le va bien La idea Y el equipo Lo arropa Y lo Como que se dice Lo adapta Lo adapta Enseguida Creo que Tiene toda la clase Como para romperla ¿No? Sí Y aparte Una de las cosas Importantes Que va a ser Una cuarentena Aparentemente Bastante activa Porque No la va a ser Encerrado En un hotel Ni nada Por el estilo Sino que El mono Se lo lleva Para la estancia Lo lleva Y aprovecha Ya a hacerlo Cosechar Quizá quería decir No, por lo menos Va a tener Va a tener Movimiento Porque hay otros Jugadores que vienen Y se quedan Diez días En un hotel Encerrado Él tiene la posibilidad Por lo menos De moverse De estar De ponerse Físicamente bien Para cuando Para cuando se integra El plantel ¿No? Por lo menos Estar Debe ser muy grande Los pingos Se ven en la cancha Exacto ¿Qué tenía Fran Ahí? ¿Vas por ese lado? Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Este Nada Quería comentar Un poco De Que me parece Que la llegada De Gaitán Fue un Que es un Es una llegada Interesante De calidad Y que Puede sumarle Un montón Al nivel De Peñarolo O sea A elevar El nivel Que tienen Los chiquirines O sea La combinación De juego Y la calidad Que tiene Él Saber aprovechar Y sacar Las fortalezas También Que tienen Que tienen Los pibes Y que tiene El plantel Hoy de Peñarolo Y bueno Quebrar una lanza Por el mono Por la gestión Por la buena gestión Nada Resaltar también La buena gestión De la dirigencia Que con Con tiempo Con silencio Con 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 Mesura Digamos Con esa palabra Tan cargada Este Se ha hecho Cargo De Bueno De este Período De pases Que tanto Fuimos Fuimos Bastante Marcamos Bastante De arriba Pero yo Estoy Estoy conforme Sinceramente Estoy conforme Con este periodo Con este periodo De pases Así que Quería Fran Está conforme El reto Martín Me dejás No me dejás Lo que dice el chat No sé si Adelante Vaya tranquilo No porque ahí Mirá Para conversar No sé si lo leíste Pablo No disculpame Porque vos querés saludar Ahí está Eso es bien Saludar a mamá ¿Verdad? Claro Está Susana ahí Saludó a mamá Empezamos por ahí No le pedí plata Igual voy a abrir Un podcast Que se va a llamar En vez de Aulinegro War Va a ser Aulinegro Bro Entonces voy a pasar El número de cuenta Del bro Y ahí Fuera de bro Tiene que acordar Que septiembre Es el día del hijo Claro Y cap Es caja De ahorros pesos También Me empieza a preparar Dale Martín Dale Dale con el chat Acá también Enrique dice Si era lo que necesitaba Ahora Peñarol Gaitán Como diciendo Si el puesto Se necesitaba Y después abajo Dice ¿Por quién entraría A suplantar? En el caso Eso creo que lo dice Federico Arbelo Así que le mandamos Un abrazo a todos Pero esas dos preguntas Que creo que todo el mundo Se la puede hacer ¿No? Yo le sumaría A esas preguntas Y la tiro arriba A la mesa Si no nos quedaron Las incorporaciones Quizás un poco Desbalanceadas No sé qué les parece Capaz que La llegada de Gaitán Más mantener A los que tenemos Porque creo que Mantener a los que tenemos Es como una incorporación más Porque que el Facu Y el Canario Se mantengan Para mí es clave De acá a fin de año Que si no Nos está quedando Un poco flaco Del medio para atrás Al menos en los nombres Porque Gaitán También es un hombre Que rompe los ojos Pero quizás atrás No están los renombrados Pero capaz que vienen Y rinden Tanto más Más que los que Los que ya han llegado Así que no sé Qué les parece A ustedes Arranque El primero que tome La poste Se tira el agua Vamos con eso Vamos con esa Perdón Las damas primero Yo sabes lo que te digo Con el tema de Gaitán Para mí es un salto de calidad Y te explico por qué Porque para mí son jugadores Que son muy profesionales Jugadores que se mantienen En Europa durante tanto tiempo Que han pasado por clubes importantes Porque la verdad Que pasó por varios Para mí es como Equiparar un poquito Como fue la traída De Maxi Rodríguez Es algo así Que aporta demasiado Profesionalismo Para el equipo Y eso suma siempre Porque siempre Hace que los demás Quieran superarse En la época que estuvo Maxi Hasta el Cebolla Rodríguez Lo decía Que los llevaba A querer Seguir jugando Porque el loco Con su edad Marcaba Cómo era profesional Me parece que eso Va a ser muy importante Además Creo que va a ser Un gran asistidor Para el Canario Que es otra de las cosas Que muchas veces Cuando no llega ese gol Y cuando Que le lleguen pelotas buenas Al Canario Va a redundar En muchos goles Sí lo que pienso Es que Quizás Para atrás Estamos un poquito Flojos Y sobre todo A mí me preocupa El lateral El lateral Para suplantar A Piquérez Me parece que Yo no lo veo Tan No lo veo Hemos visto mucho Tampoco a Ramos Déjame Déjame nombrarte Déjame nombrarte Más o menos La defensa Que tiene el plantel Porque está Dawson Y está Néstor Olpi En el arco Después tenemos Por la izquierda A Valentín Rodríguez Y Ramos Después en la saga Está Elisalde Sale Da Silveira Paco Rodríguez Da Silveira Por la derecha Da Silveira Creo que Creo que Da Silveira No está más O no O me equivoco Oh no Da Silveira No Da Silveira El que no está más Es Acosta El que se fue Acosta Ah no Perdón Perdón Me confundí con Dávila Perdón Con Dávila Dávila sí se fue Perdón Seguí Por derecha Por derecha Estaría Gio Y El Mono Pereira Después en el medio Bueno está Trinidad y Gargano Agustín Álvarez Wallace Está Zeppellini Musto Está Musto También Álvarez Wallace Ya lo dije también Después tenés Por izquierda O por derecha Los volantes Que rotan Tenés Agustín Canovio Facundo Torres La Quintana Mederos No te me olvides De Oliveira Está Quique De Oliveira También De Quique De Quique De Oliveira Y después Tenemos arriba El Canario Tenemos a Ventan Curi En Agüepan Y está Nico García También Que alterna Por lo De volante También está Máximo Alonso Y hay pibes De tercera división Que están pidiendo Canches También Creo que Más allá De todo Tenemos un Plantel Bastante Balanceado No tenemos Nombres Reumbantes Pero si Tenemos un Plantel Balanceado Y jugadores Que juegan Bien En esos puestos Creo que fue Eso que apostó Creo que No vamos a tener Como grandes Nombres Pero Hay que diferenciar Un poco Lo que va a ser La Copa Sudamericana Con lo que va a ser Este campeonato A clausura Para mí Casi ninguno De estos que vienen Van a estar En estos dos partidos De la Copa Sudamericana Copa Sudamericana Creo que se va a enfrentar Con el mismo Plantel Que venía jugando No hay tiempo Para acoplarlos Para Parte de jugadores Que vienen de hace Un par de meses Quizás Ramos Nada más Que ya jugó De repente Ramos No que digo Que quizás Ramos La Quintana Estaba parado Gaitán Estaba parado La Quintana Estaba parado Entonces lleva Un tiempito Para Para Ponerse en forma Y todo eso Entonces yo no los cuento Para estos partidos Yo los cuento Más que nada Para el Para el clausura Para mí Van a enfrentar Los dos partidos Si de repente Hagan una hipotética Final Si van a llegar Pero para los dos partidos Con el paranaense Es el plantel Que está jugando Claro Es el equipo de memoria Quizás un plan Con Ramos Con Bentancur Con esas incorporaciones Si Pero nosotros Quizás El proceso Que cumplieron Cepelini Canovio Chappacase Cuando llegaron Que también Canovio venía en rodaje Pero Cepelini Y Chapa Venían sin Sin juego Y también Se les fue Exacto Arrancaron de suplente Y empezaron Aterrando Y un día Dijeron Pero estos Son titulares Discutidos Y se quedaron Con el puesto Entonces digo Capaz que esa es la idea También de ir llevándolo De esa manera Cuando tenés un equipo Consolidado Lo bueno es que En algunos puestos Quizás Al menos por nombre El plantel Se extendió un poquito O tenés un cambio Ahí es donde Si tenés plantel Para cubrir No sé Los últimos minutos De un partido O un partido Capaz que Que los podés Incorporar Pero que no son Esos que te mantienen Un nivel Constante y parejo O partido El partido El Uruguayo También El domingo El domingo 12 Arranca El clausura O sea Contraplaza Vamos a jugar Contraplaza A las 18 ¿De visitante? ¿De visitante local? A visitante Entonces Tener un par de partidos Previo a el A el partido Del 23 Creo que Va a servir de mucho Para Para ver Más o menos Esos jugadores nuevos Me parece A mí No creo que La clara Vaya A jugar Con el equipo Netamente titular Porque Por un tema De De amalgamar Un poco más Las piezas Le va a servir También Esos partidos Para Para buscar Buscar variantes ¿No? Porque las necesitamos Hay momentos Que las necesitamos Exactamente Lo que pienso Yo también Es que Está difícil Para Nahuel Pan Volver a jugar Con las incorporaciones Que hay Ya Y ya pudiendo Jugar campeonato Creo que es Un jugador Que va a tener Muy pocas chances De ahora en adelante Y creo que Es algo Que es Hasta lógico Y bueno Lo ideal sería Ver esos laterales Que nos preocupan Ojalá que puedan Tener algo más De fútbol Para Para tener Ese funcionamiento Que teníamos ¿No? Porque Se viene un equipo Difícil de enfrentar Entonces Está Hay que Hay que tratar De que todos Tengan bastante Rodaje ¿Qué tenías Diego ahí Para decir ¿Venías por ese lado? Aprovechando Aprovechando Que Justamente En el chat Nos preguntaban Si vendría Algún otro jugador La dirigencia Está conversando Con tres jugadores Que También Podría venir Uno de ellos En la parte De defensa De la parte De la defensa Justamente Acá Mencionaba Federico Arbelo El Pumita Rodríguez Que Rescindió Contrato Con Danubio Que Estaba También Dentro De esa lista Para reforzar A la defensa De Peñarol Pero hay dos Nombres más De también De No le queremos Poner Clase A Pero sí Una carrera Importante Que están Hablando Con Con Peñarol Que Si no Si no Llegase A quedar Vamos a decir Si no llegase A arreglar Uno de ellos Por lo menos Se cerraría Acá el plantel Bien Muy bien Clase A Esto que se ha hablado Ahora Que Para ustedes Esta incorporación De Gaitán Cubre Ese rubro O vamos a esperar A verlo Para juzgar Y decir Bueno Realmente viene Se demuestra La cancha Según lo que Decía el mago Clase A Por la definición No De esos tipos En papel Eso Ya diríamos Que son otro Otro planeta Otro rubro Que llega Recién Cuando Cintia Hacía una comparación Con lo de Maxi Rodríguez Ojalá que se dé así Porque Sinceramente Son los jugadores Que rinden Aunque a veces No jueguen Los 90 minutos Porque Maxi Rodríguez Recordamos Recordamos Que a veces Entraba 20 o 30 minutos Y la claridad Que tenía Para jugar Era Era algo Que 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 era impresionante Se veía Y este muchacho Seguro Sí, sí La experiencia También Porque a veces Se pasan por momentos Difíciles En los partidos Y hay que saber manejar Y creo que Este jugador Gaitán Ya tiene O sea No sé si mencionaron Los equipos Pero cualquiera Ha visto que ha tenido No ha estado En equipos De Tercera categoría De equipos Importantes de Europa Y como decía Cintia Si estuvo tanto tiempo En Europa Por algo fue Así que bueno No viene tampoco Con tantos años Como Maxi Porque más joven Maxi vino mayor ¿No? Claro Maxi vino como con 37 Creo que Porque fue con su mejor edad A Nules Y ganó todo con Nules Cuando él estuvo Y de ahí Se empezaron Y que capaz Que la diferencia Puede ser Que Gaitán Nos pueda aportar Un poquito más A nivel internacional Porque Maxi A nivel internacional No logró hacer la diferencia Me parece Peñar O por lo menos Lo que recuerdo No fue eso Que a nivel local Sí hizo diferencia Pero que Como que estaba ya Para el nivel internacional No le daba O capaz que el equipo No era el respaldo Para él Para poder hacer su juego En esa categoría Creo que Gaitán Siendo más joven Y si está físicamente 100% Quizás sí pueda aportar Ese extra ¿No? Depende del momento ¿No Pablo? Exacto Depende del momento Y de factores Porque a ver Se mencionó Fidel Martínez Que creo que no va a venir Eso Pero Fidel Martínez Me parece un jugador Súper interesante ¿Decí que no viene? No sé No tengo idea Pero para traer un delantero Que me parece Que es un delantero vigente Con muchos goles Y me parece Que a mí me encantaría Que vuelva Pero después Tuvo como un momento Que para mí Fue mal utilizado En algunos momentos Por Ramos Venía una lesión Lo puso en un clásico Y viste Que en los clásicos Tenés que rendir Y si no La manera de jugar De él Era como De repente Parecía que no metía La pata fuerte Entonces se le cayó La hinchada arriba Pero a veces pasa eso Este jugador está llegando En un Peñarol En un momento decisivo Que si se puede acoplar Y nosotros Llegamos al objetivo Bueno Para mí va a ser Muy importante O sea Yo estoy contento No sé cuánto nos sale Eso sí No tengo ni idea Ese es otro tema ¿No? En Latinoamérica Sabe lo que es jugar En un cuadro grande Y pesado Como es Boca Porque No es fácil Ser jugador de Boca Como no es fácil Ser jugador de Peñarol Y presión Y bueno Fue jugador De selección Jugó con Messi O sea Benfica Atlético También Fue Atlético Madrid Benfica Benfica ganó Muchas copas Benfica ganó Muchos campeonatos Yo creo que tiene Una carrera de experiencia Como para Para dar un montón Darle un montón A Peñaroli Y hacer que también Que nazca Tipo Que florezca Lo de El plantel Porque aparte Tenemos un plantel Con un buen nivel Y obviamente Creo que no No viene en una edad Complicada No viene Son 33 años Es un jugador Que todavía está vigente Que puede dar más Entonces La verdad Que es Un aborto De la naturaleza Que nos esté pasando esto Porque generalmente No ocurre Y bueno Se está dando La coyuntura Y hay que aprovecharla Bienvenida sea Permitime Cintia Una aclaración En el chat Que nos están diciendo Que les queremos aclarar Que no estamos recibiendo Mensajes De audio Básicamente Porque Leandro No está Con la maquinita Para enchufar Y leer Y pasar los mensajes De audio Así que les agradecemos A los que hayan Mandado Audios Pero lamentablemente La noche de hoy No van a poder ser Quizás le podamos Avisar Diego Por las redes Para que no lo hagan Previamente Para el programa Que viene Si podemos o no Ya les avisamos Así no se quedan ahí Con las ganas De mandar un audio Y quedar medio en el aire Y pensar que No se los leemos Porque no nos gusta Porque no sé qué No sé cuánto Lo que tengan para decir No Déjame contarte Pablo Que Preguntó por el tema De los audios Es Enzo Calcaño Muchachos Que le mandamos Saludos El programa pasado Que pedía los clase A Y tal No Llegaron los clase A Que para mí Gaitán lo es Es un clase A Y ahora se está reivindicando En el chat Diciendo que por fin llegaron Y le cumplieron No le presté mucha atención Porque no lo estaba leyendo Estaba prestando más atención A lo que decían Y una de las cosas Era de poco menos Capaz que nos habíamos burlado De lo que decía él O no lo entendí bien Yo creo que a los que Le tenemos que reclamar Que traigan clase A O no Es a los dirigentes Que son los que mandan Nosotros como hinchas Tenemos todo el Dentro del contexto Dentro del contexto Que vos decías Un clase A Es Mbappé Peñarolet Está lejísimo Exactamente ¿Dentro de qué concepto Dentro de qué contexto Y de qué fútbol Vas a definir Un clase A ¿Entendés? Podés definir Mil clase A En distintos Niveles de fútbol Distintos Para mí Aitán es un clase A Con toda la carpeta Para el fútbol uruguayo Para mí Esta Descansa en el fútbol uruguayo Y una cosa Que me parece que Sí No, no, perdón Tampoco Una cortita Una cortita Acá porque después Se le complica A veces jugar El fútbol uruguayo Este Creo que sí Llega a un Peñarol Que puede encajar Porque es otra cosa Si venís un Peñarol Que era puro centro Y de repente En este juego Y Para la riera Que calculo Que Este Deban haber pensado Bueno Vamos a tener una alternativa Este De Sepelini Por ponerle algo No sé A ustedes De qué No llega como el Salvador Quizás Que capaz que a otro Le ponía la mochila Vos no es el Salvador Venís a Y te cae el indiesito Solari Y yo decís Sos el conductor del programa Porque tenés la palabra justo Dale Diego No Y No Recordar también Que Walter se peleó Toda la semana Con la gente de Boca Yo lo dije No me las peleas de vuelta Siendo que Boca También lo había Tentado Para que fuera a jugar ahí No No Para recordarle a la gente Que el tipo eligió Venir a Peñarol Exactamente Y no a Boca A Boca No eligió ir Eligió venir a Peñarol Y hablando Walter fue duro Walter fue duro Creo que puso algo Que no perdió en la final Con tu rival Cosa Yo no le puse eso Sí Lo pusiste Otro Picante Picante Walter Ah Perdón Muchachos Aparte Aparte de venir Creo que llegó El invitado De la noche De verdad Llegó Llegó Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Gary Contanos Cómo se pronuncia Tu apellido La primera Que tengo Para hacerte Por favor Porque no queremos Decirlo mal Ahí está Se me ve bien ahí O más o menos Me iba a cortar la cabeza Capaz que Está bien Está bien Está bien Aguanta un poquito Impecable Bueno Respondiendo la pregunta De ustedes Hay varias maneras De decirlo Y más o menos A gusto de consumidor Pero Acá en Uruguay Se puede decir Cagelmacher En Alemania Más Cagelmacher ¿Vos cómo lo decís? Yo le digo Acá en Uruguay Porque todo el mundo De chico me dijeron Así es Cagelmacher Como se lee Y como suena En otros países Lo han cambiado un poco Lo han retocado Ahí está Gary Primero que nada Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta noche Te damos la bienvenida Me presento Mi nombre es Pablo No es tan mago Quien te habíamos prometido Que iba a estar hablando contigo Esta noche Por algún temita particular No pudo estar con nosotros Pero él te deja también Un gran saludo Un abrazo Para vos Y bueno Me voy a permitir Abrir un poquito El fuego Y estábamos hablando Un poco De los De los Futbolistas Y este caso De Canario Álvarez Que está yendo A la selección uruguaya Y que nos compartas Un poco Tu punto de vista Sobre la evolución Que le has visto Al Canario Porque vos Viste todos Sus partidos Es primera Porque estaba Ya en el plantel Cuando él ascendió Y que nos dejes Ahí una opinión De De las sensaciones De esta situación De la selección En el momento Que está pasando Particularmente Bueno Primero que nada A él Bueno Le cambió La vida En muy poco tiempo Por eso Siempre digo Que hay que estar Preparado Mentalmente Y físicamente Porque A veces Las oportunidades Surgen Aparecen Hay que estar Preparado Y a él le pasó Por una lesión A último día Se metió Una convocatoria Importantísimo Para él En el momento Que está pasando Que ni él Se lo imaginaba En tan poco tiempo Ser Ser el nuevo Referente Peñarol Con lo difícil Que es Esa posición En un equipo Grande Y él empezó Empezó Con complicaciones Como todos Juegos Cuando sube Habían otros jugadores En ese momento Si mal no recuerdo Bueno Con Diego A él lo bajan A tercera otra vez Y No era una opción No era tenido en cuenta Habían otros jugadores Si mal no recuerdo Tabachisco Y algunos jugadores Que estaban jugando En Luis Acevedo Que eran Una opción Antes que él Y bueno Después cuando Se va Diego Y sube Mario Le da la confianza Desde un arranque Me acuerdo Un partido Allá en Colo Colo En Libertadores Donde Juegan los tres juveniles De arranque Y lo hicieron muy bien Y bueno De a poquito Se fue metiendo Fue haciendo goles Que es su especialidad Y se fue metiendo En el corazón De los hinchas De los compañeros Y fue agarrando Mucha confianza Y hoy en día La verdad que Estamos todos muy contentos Y ilusionados Por el momento Que está pasando Y se lo merece Porque fue Fue el solo Que se hizo un hueco En el primer equipo Y la verdad que Es muy meritorio Y debería ser un ejemplo Para todos los juveniles Que nada es imposible Está bárbaro Muchachos Abro la pista Para que se manden Con Gary Cajelmacher En definitiva Bien Bien ahí Y podemos hablar Un ratito Compartir con El zaguero De Peñarón ¿Quién arranca? Va Cintia Walter Martín Dale Tommy Dale que levantó La mano primero Le ganó todo Bueno Gary ¿Todo bien? Todo bien Buenas noches Buenas noches Bueno Primero deciste que Muchas gracias Por dejarnos ahí Donde estamos En la Sudamericana Y por tu gran labor Ahí en la defensa Como capitán No Nada que agradecer Es algo Grupal Es algo que Todos aportan Desde donde pueden Y nada Nada que agradecer Porque es lo que nos toca Y también nosotros estamos Ir a sonar sorprendidos Donde hemos llegado Y estar tan cerca De un sueño También nos hace Nos hace soñar Sí, obviamente Obviamente Sería lindo Conseguir esa copa Y bueno Nada Empezando a preguntarte En tu rol Como En tu rol Ahí en la defensa ¿Cómo es ¿Cómo es que encarás A la hora De ordenar el equipo En partidos importantes O en uruguayos Si tienen diferencias Esos partidos Seguramente Los Américas Sea más importante Como Como tu rol De ordenar el equipo Y cómo es A la hora De Cómo lo encarás Al jugar En este caso A Ramos Que estuvo El otro día Con el Porte Cristal Que tuve Gracias a Dios Que tuve la oportunidad De ir al estadio Te vi ahí ordenando Y cómo Lo ordenás Un poco ahí A Ramos Y a los muchachos Sí, es muy importante El hablar Más que nada Estos partidos Que no había gente Hay que hablar mucho más Porque se siente todo Y ayudar al compañero Siempre es importante Y más que nada Jugadores Que quieras o no Tienen nerviosismo Por el debut Le pasa muchas cosas Por la cabeza Y más que nada Darle tranquilidad Y darle apoyo Que voy a estar siempre Que iba a estar siempre Atrás de él Que juegue tranquilo Que el error Va a estar siempre De alguna manera Siempre va a estar Jugar de titular Como siempre digo Entonces darle más tranquilidad Apoyarlo Hablarle mucho Porque capaz Que viene de otra manera Jugar De otro campeonato Diferente Y bueno Más que nada El nerviosismo Tratar de calmar Esos nervios Que le tocó Primero jugar Un partido internacional Después de mucho tiempo Sin haber tenido Un partido De 90 minutos Y con gente Que era el primer partido Que jugábamos con gente Entonces era un cúmulo De cosas Que no podía llegar A cometer A cometer un error De nerviosismo Y nada Tratar de que De que tenga La confianza del grupo Para todos Los jugadores nuevos Que vienen Es lo que le tratamos De decir Muy bien Muy bien Y eso De encargar el nerviosismo Eso también Se lo decís A algún juvenil Por ejemplo Que empieza de cero En este caso No sé A Valentín O a Nico García ¿Qué le decís vos? ¿O hablás bastante Con los jóvenes Bastante con los jóvenes A la hora De ellos arrancar A jugar En el equipo titular Si les hablás mucho Si les hablo Además Primero son Está bueno también Que ellos Vayan tomando conciencia De donde están Que se equivoquen Porque es parte Es parte De la vida Y de ser joven Pero pueden Más que nada Ayudarlos En todo momento No caerles encima Sino siempre darle apoyo De corregirle Las cosas que deben mejorar Y darle para adelante Lo que hacen bien Después siempre me gusta Hablar más que nada Del lado profesional Y el cuidado personal De lo que es De lo difícil que es Llegar a ser un jugador profesional Y mantenerse Porque llegar es fácil Pero lo más difícil Es mantenerse Y más que nada De mi experiencia de vida Lo que he pasado En lo que ha sido mi carrera Más que nada Inculcarle eso Que siempre estén bien Que se cuiden Que esto Es largo Para veces corto Y más que nada Esas cosas Creo que por ahí Iba Cintia también En una de las preguntas Que ella tenía Para vos Cintia No sé si Si querés Recargar eso Bueno Gary Un gusto Hola Cintia ¿Qué tal? Te quería preguntar Tú tenés una Amplia trayectoria En Europa Y cuando viniste A Peñarol ¿Qué notaste Que Peñarol Hace bien Desde lo institucional Desde lo Todo lo que es Lo que le aporta Al jugador Y qué le faltaría A Peñarol Para Para mejorar Es una Bueno Es una pregunta Bastante compleja He pasado por varios países Varias Metodologías Varias culturas Diferentes Pero creo Que hoy en día Peñarol Le da todo Al jugador Todo lo que puede Más que nada Del tiempo Que yo estoy Por ejemplo Algo muy importante Para mí Es que jugadores Que esté Pago al día Y es una de las cosas Que me parece Que es muy respetable El día de hoy Que siempre el jugador Puede contar Con su salario Al día Y no tiene que estar Preocupándose De algún atraso O de la familia A veces que es difícil De no llegar a fin de mes Y eso que puede perturbar A la hora de jugar Creo que es algo muy positivo Desde que yo llegué Y después que nada Que intentan Dentro de los aromos Hay mucha gente Que trabaja el día a día Para nosotros Que hicieron un gimnasio Bastante grande Que hoy en día Tenemos mucha infraestructura Para trabajar Que antes no estaba Y creo que da poco Porque hay muchas Bueno Hay muchas deudas Hay muchas cosas Por las cuales Hay que mejorar Pero creo que da poco Peñarol intenta Agasajar al jugador Intentarle darle lo mejor Y después están nosotros Demostrar en la cancha Qué bueno Qué bueno Y la decisión De comenzar A entrenar Antes de tiempo Fue un tema Del Del cuerpo técnico El área deportiva Los jugadores También tuvieron que ver En esto de arrancar Un poco antes Como para Para ponerse a punto Para la copa Que nosotros sabíamos Que no iban a hacer No se podía Ni decir Que eran vacaciones Era Más que nada Unos días Para dar un descanso mental No pensar en el fútbol No pensar en un partido De fin de semana Que veníamos De mucha presión Tuvimos una seguilla Muy importante de partidos Más que nada Era un par de días Sabíamos que iba a ser Tres, cuatro días Que iba a andar por ahí Sabemos que nos jugaban Cosas muy importantes Que estamos en el debe En lo que es lo local Era normal Que iban a ser Tres, cuatro días Y se aceptó Totalmente De primera Así que en eso No hubo ningún problema Y estamos al tanto Siempre de todo Siempre hay buena disposición Entre los jugadores Y el cuerpo técnico Si hay algo Que hay que mejorar O hay algo Que nos parece Que se debería cambiar Siempre se habla En buenos términos Eso está bueno Que haya un buen Hidio y vuelta Entre el cuerpo técnico Y los jugadores Y cuando juegan Acá en el fútbol uruguayo Que uno nota Que es diferente A lo que se despliega A nivel de Copa Notamos que Peñarol Como que le ha costado Bastante más Con rivales Que de repente Son De menos nivel Sin faltar el respeto ¿Vos por qué crees Que se da eso? ¿Qué factor hay Acá en el fútbol uruguayo Que va como A emparejar Pero para abajo? Sí, es algo También complejo De analizar Y encontrar Una respuesta Pero sabemos Que estamos en el debe Que capaz que En los partidos Internacionales Muchos de los equipos Que nos tocó No han salido A jugar al fútbol De igual a igual Y son equipos Que proponen También como nosotros Y creo que También a la hora De dejar espacios Ellos Nosotros los sabemos usar Capaz que en el torneo Local se hace un poco Más pesado Los partidos Donde los equipos Se meten mucho Mucho atrás Y se nos hace difícil Entrar Entrarle Por los costados Y en contra Entonces ahí Se nos ha hecho Un poco Se nos ha hecho Un poco difícil A veces cerrar Los partidos También Nos han hecho Un gol Que nos ha costado Muy caro En los últimos minutos Y creo que Esa es la diferencia Que al nivel internacional Muchos equipos No han dado La cancha No han dado espacio Nos han salido a atacar Y a la hora De contrarrestar Hemos sido muy contundentes Y se sienten más cómodos Ustedes Jugando contra equipos Que proponen más Que los que Se tiran atrás Eso es lo que Por lo menos yo no Sí, yo creo que sí Los equipos que nos proponen más Que nos juegan por abajo Que tienen buenos jugadores De calidad Que nos sientan a hacer Un partido bastante parejo Creo que a nosotros Nos conviene Porque también somos De equipos Que jugamos bien al fútbol Que nos gusta sacar La pelota bien jugada Que nos gusta Crear muchas situaciones De gol Y creo que Esos son los partidos Que más vistoso Se ha visto De Peñarol Contra rivales Muy buenos Después sí Hay que tratar De mantener eso Un poco más En lo local Porque ya sabemos Que es así Y va a ser así Y hay que mejorar Un poco en eso Martín Antes de que te salgas De la pantalla Tirá la pregunta Porque te veo Cada vez más cerca Buenas noches a Gary Gracias Gary Si digo tu apellido Voy a inventar Una forma nueva De pronunciarlo No Gary Ahora justo Que decía Cintia Y que vos estabas comentando A ver si es que El tema de la propuesta Del rival Incide también En las posibilidades Que ustedes tienen Pero también Nosotros hablamos Muchas veces acá Del tema del arbitraje Que nosotros a veces Vemos como que A nivel digamos Sudamericana A veces Se deja jugar un poco más Y ayer justo Estaba mirando un partido No sé qué partido Era del jugo argentino No recuerdo Y me dio gracia Porque el que comentaba Dice Acá en Argentina Se protesta hasta un lateral Y yo digo Y en Uruguay lo mismo Y yo no veo En este Peñarol Que se proteste O sea Es una idea Que tienen ustedes De ser intenso De jugar Obviamente que a nivel Digamos Sudamericana Hay que serlo Porque si no Es difícil Tomarse respiro Pero Esa diferencia Ustedes las notan Digamos Del arbitraje O es uno que tiene Como esa idea Ya desde afuera Si lo hemos notado Y lo hemos hablado En el grupo Que los partidos Que hemos jugado A nivel de Sudamericana Y Libertadores Se deja jugar más No se cobra Cada detalle O cada empujoncito A veces Se da más ritmo Al fútbol Y no es tan cortado Creo que acá Se corta Se corta mucho Y creo que a nivel Internacional No ha pasado En el Clásico Y todo Que estaba El árbitro Pitana Que nos sorprendió De que se dejó jugar mucho Y a la mínima Que uno intentaba protestar Y él no daba No le daba pelota Y decía Hay que jugar Hay que jugar Y que le quería dar ritmo Le quería dar continuidad Y no estaba frenando Y protestar Y la pelota Y perder tiempo Yo creo que Eso está bueno Acá creo que también Como decís vos Se protesta mucho Y a veces Hacen dudar mucho al juez El juez a veces En situaciones Se puede poner nervioso Puede perder de foco El partido Se le protesta Cualquier cosita Mismo también a veces Inconscientemente Del banco suplente Mucha gente Gritando No dejándolo No dejándolo trabajar Tranquilo Y eso capaz que Ocasiona que después Se le vayan los partidos Creo que hay que dejar Trabajar al árbitro Un poco más Se va a equivocar Se van a equivocar Porque son humanos Con esto de la pandemia Se ha escuchado muchísimo más El tema de lo que gritan Los técnicos también Hemos escuchado De todo tipo de cosas Pero claro El tema de la fluidez del juego También depende un poco De que te dejen Jugar Te cortan A cada rato Y bueno Gary La otra que te quería preguntar Y ya le doy el paso A mi compañero Es el tema De tener al Indio Olivera Ahí en los aromos Para nosotros Bueno Obviamente Que es un referente Y el último Capitán Que levantó La copa Intercontinental Así que Una leyenda viviente No sé si Comparten mucho tiempo Con él Y eso Está todos los días El Indio La verdad es una gran persona Muy humilde Un fenómeno Muy callado Habla lo justo Y a mí esas personas Me gustan Que hablan Que hablan lo justo Que observan mucho Que dan buenos aportes Y siempre está ahí Todos los días Con nosotros Mirándonos en los entrenamientos Dando un aporte Más que nada Defensivo a nosotros Siempre con una sonrisa Siempre muy correcto Y a nosotros nos gusta Que esté ahí Sabemos que Como él dijo En el saludo de cumpleaños Que ha pasado momentos difíciles Y nosotros le hemos devuelto La vida Entonces eso para nosotros Es un orgullo Que una persona mayor Que haya ganado tanto En Peñarol Que se sienta A gusto con nosotros Que no hemos ganado nada Y que somos Muchos jugadores nuevos Y está bueno eso La verdad que Tanto él Como Gaby Como Pablo Están todos los días Y está bueno A veces en cuando Tenía una charla con ellos En algún momento De la práctica Antes o después Y son cosas Que antes no pasaban Y hoy en día Creo que está muy bueno Que haya gente De ese tipo En el club ¿Se ha notado Más presencia ahora De este último tiempo En esta última etapa De apoyo A los futbolistas Ahí en los aromos? Eso es lo que Más o menos Lo que voy entendiendo De lo que acabas de decir Sí, está bueno Sí, está bueno Hay una opinión interesante Si bien Ellos respetan mucho El espacio del jugador Y tratan de no meterse En cada detalle Pero nosotros sabemos Que están observando mucho Que intentan a su manera Apoyarnos Darnos confianza Gaby también habla mucho Con los jugadores O sea, esas cosas Están buenas Porque nosotros escuchamos Son jugadores Son jugadores que han ganado mucho Que han sido muy buenos jugadores Y hoy en día Están ahí para ayudarnos Nada más Están a disposición nuestra Siempre nos dice Pablo Que 24-7 Siempre está con el celular Disponible para nosotros Y eso Para nosotros Está muy bueno Walter Frank Déjame Antes que Antes que lleguen Walter Déjame antes que lleguen Las preguntas Picantes Y sin filtro Déjame preguntarle A Gary Me interesa mucho La parte de formación Del jugador Contanos Contanos Cómo fue tu niñez En qué cuadro Comenzaste a jugar Tus formativas Son en Danubio Pero antes Antes de eso En qué cuadro De barrio Empezaste a jugar Cómo era Esa niñez Niñez Fue siempre con la pelota Y siempre en Danubio Desde los 5 años Jugué en Danubio Y hasta llegar a primera Lo hice todo en Danubio En AUFI Así que Sí, la verdad que Tuve siempre No cambié nunca De equipo Me llevaron mis padres ahí Junto con mi hermano E hice todas las formativas ahí Séptima, sexta Quinta, cuarta Tercera Hasta debutar en primera Y después irme ¿Y del barrio también? No, no Del barrio No tuve ningún equipo O sea, siempre Siempre fui a Danubio De chiquito Pero te pregunto Si eras del barrio Del barrio De la curva Ah, del barrio De la curva No, cerca 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 Yo me crié ahí Al lado delante de la arena Ahí por Villa Española Por la blanqueada Sí, por el cilindro Ahí va Ah Así por ahí Por eso Walter, diga Hola Gary ¿Cómo andás? Buenas noches Walter ¿Todo bien? Bien, bien, gracias ¿Sabes qué? Por suerte no somos un programa periodístico Somos un programa de hinchas ¿Viste? Sí Y como tal Como muchos hinchas Tenemos un par de temas Que nos tienen bastante quemados Y yo quería saber Este ¿Qué pasa dentro de la interna del plantel Con este Con este par de temas? Uno es el tema de los arbitrajes El tema de los arbitrajes Yo soy de una época Que Que no se llevaban por los arbitrajes A veces te venían a favor Y a veces te venían en contra Y tenías que aguantartela Pero Yo por ejemplo Que soy bastante viejo Me tocó ver En el 98 La campaña Después del Quinquenio Pegaron La campaña Este Para sacarlo del medio Evidentemente Y ahora la estoy viendo de vuelta Como la estamos viendo muchos Quizás ustedes adentro La ven de otra manera Pero Yo en este torneo Vi Perder un montón de puntos En partidos que no se jugaron bien Pero mi penal es evidente El Lula te metieron a voz Contra Wander De cabeza dentro del arco Del gañote El penal contra Plaza Yo que sé Un montón Lo del partido del otro día Contra Sudamérica Bueno Un montón de cosas Entonces Nosotros Como hincha Vemos una campaña Desde afuera Y este Y quería saber Cómo se maneja eso Dentro de la interna ¿No? Porque Este Yo creo que el jugador Ante estas cosas Este Tiene que entrar con alguna Con algún Ánimo distinto A los partidos Cuando Cuando se vienen sucediendo Los arbitrajes En contra Y en contra Y en contra ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de un campeonato Donde por ejemplo Este No es parejo para todos Porque Algunos cuadros juegan con bar Y otros juegan sin bar Solamente en este país Pasa esto Entonces ¿Cuál es la opinión? Lo que se maneja Dentro de la De la interna Eso es Con el tema de arbitraje Después tengo otra Bueno Como decía A veces es frustrante A veces cuando A ver Como digo siempre Los árbitros se van a equivocar Y se van a equivocar Para todos lados Pero hay veces Cuando es Cuando es bastante claro A veces es frustrante ¿No? Perder puntos A veces Y que a veces Hay situaciones que no se ven O que no la ven Da Da El jugador lo frustra Porque Sentí que no puede hacer nada Más que protestar Y cuando se tomó la decisión Se tomó Y no No hay vuelta atrás ¿No? Ahí Por parte de los jugadores Ya no podemos hacer nada Y Y la otra cosa Que sí Que es algo que yo le dije Otra vez En una entrevista Es que Que yo no puedo creer Que no haya bar En todos los partidos Que se hayan uno o dos Y en el resto no haya O sea Es el único país Que O sea Ahí yo creo Que no es justo Para 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 el Campeonato Uruguayo Que hayan bar En dos partidos Y en las otras Siete fechas No hayan ¿No? Porque Tiene que ser igualitario Para todos Y eso es algo Que no entiendo Por qué se hizo Capaz que se hizo A las apuradas O se intentó Implementar En algunos partidos Pero creo que Que estaría bueno O que no haya bar O que haya para todos los partidos Después del otro tema Viste Un poquito más complicado Que también Nos tiene bastante quemado Y es la falta de respeto Del periodismo Hacia nuestro plantel Lo he escuchado Y esto no es No son chusmeríos Sino que son cosas Que se dijeron públicamente En un momento La hinchada de Pegarol Empezó a hacer una campaña Contra determinados periodistas Porque veía Lo que se hablaba De nuestro plantel Y en forma Este Totalmente desmedida Y bueno Y empezamos Una campaña De no seguir A determinados periodistas Y se desquitaron Se desquitaron Hablando del plantel Mediocre De los jugadores Mediocres Que se habían integrado El plantel Con jugadores Mediocres Todo eso Para atacar al presidente Pero para atacar al presidente Atacaron al plantel Y después Y después vemos Algunos jugadores Que a esos mismos periodistas Que les faltan El respeto Le conceden nota Y es una cosa Y es una cosa que Yo como Inter Por ejemplo No la llevo Yo soy un hombre De muchos años Para mí Los insultos Entre hombres Se arreglaban De otra manera Entonces yo veo Que hoy Se va con un Se insulta A los jugadores Se destrata Y se va tranquilamente A los programas Después como si nada pasara Y vos sabés Que es una cosa Que no la puedo entender Y te voy a decir Acá estuvieron Canovio Estuvo el Canario Estuvo el Cuervo Estuvieron varios pibes Y yo estas cosas No las quise preguntar Porque creo que No le corresponden A los pibes Le corresponden A la gente más madura Gente como vos Por ejemplo Como el Mota Ese tipo de preguntas Porque creo que Eso tiene que incidir Esa falta de respeto Hacia los jugadores En los juveniles Tiene que incidir bastante También La verdad que No estaba No estaba muy al tanto De eso Así que Sí que escuché Que escuché Algunos comentarios Que se hacen Con respecto a esto Pero lo importante Que nosotros Hoy en día Como grupo Estamos muy cerrados Y no No nos entra nada La verdad que Sabemos que Hemos cometido errores Sabemos que Estamos en el debe Que hay partidos Que se perdieron Puntos muy importantes Todo lo que Lo que se puede hablar Está todo bien Pero nosotros Nos protegemos Mutuamente mucho Entre los compañeros Y no dejamos Que nadie se frustre Ni se haga mala sangre Con algo que pueda Escuchar o sentir O que le escriban Por las redes Que hoy las redes Es bastante complicado Y que hay jugadores Que les puede pesar Más que a otros Pero nosotros La verdad que Hoy en día Estamos Muy juntos Nos ayudamos Mutuamente Si alguno Tiene un problema Siempre se habla No hay No hay secretos Y eso está bueno Entonces La verdad que Hoy en día Estamos muy Muy sólidos En eso Y no le damos Mucha importancia A lo que se habla De afuera O sea Es que Con los juveniles Que hablamos Justamente Hablaban de eso Y te ponían Como el cuco Del plantel El señor Ya lo escuché El abuelo Decía uno Manijero El hombre Que come sano Que come sano Se acuesta temprano Este Ojo Que no entran las bromas Entonces estaban Todos Este medio Medio que te pintaron Como el cuco No el cuco Soy profesional Y no lo entiende Me cuido Yo que sé Soy una persona Que siempre fui así Soy Soy muy rutinaria Se me cuido mucho En las comidas En el descanso Todas son cosas Que para mí Me han dado Me han dado La vida En esta carrera Y son cosas Que respeto a muerte Entonces claro Cuando a veces Están jodiendo Está muy tarde Sale la abuela A poner orden Pero esas no son cosas Que después a la larga Alguno te termina diciendo Capaz que no te lo dice Pero con alguna actitud Te diste cuenta Que le llegó el mensaje Es decir Claro que sí Sí, claro que sí Pues otra forma De liderar Porque me imagino Que vos No sé cómo Lo serás En la interna Pero capaz Que hay alguno Que más de hablar Más de decir Y otro más Que con el ejemplo Habla Y me resulta Que puede ser De ese estilo Hay alguno Que en algún momento Se te arrimó Y te dijo La verdad Tenías razón La verdad Toco la cola En el día No está bueno Capaz que una Por semana O no tomar Agua con gas O qué sé yo O algún asadito extra No viene bien Y eso me complicó Con alguna lesión Alguna otra cosa Tenías razón En algún momento Llegó Me lo dijiste O tenías razón O es algo Que se va dando En el día a día Y solo Naturalmente Sí, se dan cuenta Se dan cuenta Que me ven Y a veces me preguntan Y después empiezan Es normal Empiezan ¿Por qué esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué te cuidás? ¿Por qué? Y empiezan a investigar Y después Hay algunos que sí Siempre algo le dejas Y eso es lo importante Y han cambiado jugadores No voy a nombrar quién Pero han cambiado su dieta Y han cambiado su forma A veces de entrenamiento Y todo Por ejemplo Por preguntar Por yo ayudarlo Por decir que Bueno, esto a mí me hizo bien Me mejoré en esto Me mejoró en lo otro Entonces Son cosas que Yo qué sé Para mí Es importante Inculcar ya de chicos Que vayan cambiando Que vayan cambiando detalle Y no cuando Capaz que cuando peguen el salto Les llegue El cambiazo de una Y les cueste el doble Yo qué sé Para mí son cosas normales Que hay que hacer ¿Viste? Por eso yo trato de Después me joden Que soy el abuelo Me cuento temprano Me gusta el ruido Y que no joden Y que no sé qué Y que no hago nada Y bueno, está Soy así Vamos arriba ¿Tuviste que chapa atrás con alguno? O sea, le tuviste que decir ¿No te pasa de rosca O no llegamos a ese punto? No, no sé si No, está todo bien Está todo bien con todos Yo me llevo bien con todos Me respetan Saben que soy el más abuelo Como dicen Pero está todo bien Está todo bien De verdad hay un buen grupo Y está bueno ¿Y eso te nació siempre Mis primeros pasos? Y después cuando me fui tan joven Ahí fui aprendiendo Lo que era ser Como dicen acá Un atleta Y no un jugador de fútbol Que siempre digo Que hay una gran diferencia En ser un jugador de fútbol Y un atleta Y nada Estuve en países Bastante Bastante duros ¿No? Como Alemania Bélgica Donde la disciplina Es muy importante Donde Se le da mucha importancia Al cuidado personal Donde se le da mucha importancia Al entrenamiento del día a día Al estar en peso Al estar en forma Al no lesionarse Entonces está Es como que Te agarré mucho de eso No sé Mamé muchos años De todo eso Y me quedó Después me quedó En mi cuerpo Y ese Uruguay Al Uruguay que volviste Gary ¿Lo encontrás igual Al que te fuiste En ese sentido? Digamos En esa diferencia Que notás Más allá que Parte de la indiosincrasia Digamos De cada lugar Aporta también A la personalidad De la persona ¿No? Pero esa parte Que vos decís siempre Cuando nombrás Alemania Es como nombrar Siempre ese Ese tema de disciplina Todo lo que es europeo Uno vio eso En otra época Bueno acá tenemos Palito que Se analiza La Holanda del 74 Es un fenómeno ¿No? Pero la parte De la disciplina Incluso con la táctica Y ahí te quería Preguntar algo También El tema De la línea de 3 ¿No? Que parecía Que el Uruguay Estuviera prohibido Jugar con línea de 3 Pero no por el hecho De estar prohibido Sino porque parece Como que no No nos adaptamos A eso ¿Vos ves que eso es cierto? ¿O es todo un mito Que uno Que uno ve Digamos Como espectador Nada más A ver Yo lo he jugado En otros países Es un sistema Es un sistema Que lleva su tiempo ¿No? Es más complicado Un 4-3-3 Un 4-4-2 Es más Es más Es más fácil De acoplarse Para un equipo El 3-4-3 El 3-5-2 El 5-3-2 Como se llame Necesita más Hora de trabajo Un equipo Que se conozca Bastante bien Entre los jugadores O sea La verdad Que lleva más tiempo A veces Me ha pasado Que hay entrenadores A veces que lo usan Un partido Sale Pero Salió justo Porque Salió justo El partido Pero es un Sistema raro Donde Precisa jugadores Específicos Para cada posición Y es un sistema Bastante complicado De entrenar Y un plantel Que tenga un tiempo También A veces pasa Que acá No tienen Claro Seguro Sí Y aparte A veces En equipo Como Peñarol No hay tiempo Para el trabajo Y el entrenador A veces sabe Que está la cuenta Regresiva Del despido A la vuelta De la esquina Y ustedes Me imagino Que eso También Como profesionales Lo tienen en cuenta Porque vos sabés Que los resultados No se dan A la semana que viene Hay otro Que te viene Que se treina En línea de 3 Eso no fue bien Y cambiamos otra cosa Y llamémosle La segura ¿Cómo se maneja Eso también? Porque te ha tocado Pasaron 3 entrenadores Desde que Llegaste a Peñarol ¿Cómo te ha cambiado Eso? ¿Cómo lo ha sufrido El plantel? ¿Cómo ha evolucionado Con esas circunstancias Que les ha tocado pasar? Y siempre El cambio Es un cambio Los cambios Llevan su tiempo La metodología El nuevo entrenador Lleva su tiempo Él a veces también Se encuentra Con un plantel Capaz que no conoce A los jugadores O que no pidió A los jugadores Que él pretende Entonces Y más en el medio De un campeonato ¿No? Cuando tiene que De la nada Ya empezar a conocer La idea de juego Como nos pasó con Mario Que fue todo De repente Un día para el otro Entonces Eso también A veces lleva su tiempo Y no hay tiempo A veces Acá Si se juega bien Sabemos que es muy importante Jugar bien y ganar Pero la prioridad Ya están Hace un rato Trabajando con él Pero a veces A veces no da Parece que da Pero no da Y hay muchos factores Que a veces llevan A que un entrenador No esté más Con el plantel Y a veces no te dio Tiempo ni de conocerlo Claro Fran Te tengo ahí Eso te iba a decir Viene Viene la parte Viene la parte Complicada Viene El ping-pong De Fran A ver Hola Ari Si está preparado Gari Hola Buenas noches Gari Viste Buenas noches Viste que en todo Partido complicado Alguien tiene que hacer El trabajo sucio ¿Verdad? Hay que ir a trancar Bueno Me tocó No pasa nada Este Nada Por hablar El trabajo sucio Lo primero Que te quería preguntar Es ¿Cómo es Trancar A Zlatan? Durísimo Durísimo ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo ¿Qué te dejó? No Una experiencia increíble Me acuerdo que estábamos En el túnel saliendo Y lo vi al lado mío Y Ya era Ya era una cosa Increíble Con la colita Se hacía la colita Acá arriba Viste Y salía caminando Salía caminando Quiero decir De mirada agrandado Salía caminando Y decía Este loco Ya con la Como el carisma Que tenía Ya iba ganando Un a cero Y no Estuvo muy difícil Marcar La verdad Que un jugador Muy fuerte Con mucho temperamento Y la verdad Que fue muy difícil Estuvo bueno Marcarlo Pero no tan bueno A la vez Tuviste el placer De marcarlo Diría yo Sí, sí, sí Tuve el placer De marcarlo Igual perdimos Tres a cero Así que Era de esperarse Gari Bueno Tengo un salpicón Ahí Un ping pong De preguntita Un poco Descontracturada La primera Si no hubiese sido Jugador de fútbol La típica ¿Qué hubiese sido? Pam Yo le jugué La verdad que le jugué Todas las fichas De fútbol O sea La verdad Estaba convencido De querer ser jugador Y la verdad que Fue duro Porque La verdad que En esos tiempos Era La verdad que Muy poca Muy poca Muy poca gente Muchos jugadores Iban al colegio Al liceo Y bueno Era una prioridad También para mis padres Que aunque sea jugador De fútbol Tenía que seguir yendo Al colegio Y yo iba al colegio Alemán Bueno Por mis antepasados Y todo Toda la familia mía Fue al colegio alemán Yo tuve que ir En el cual era doble horario Entonces Iba de ocho a cuadro al colegio Y después de cinco a siete Entrenaba Y llegaba a las nueve de la noche A mi casa De luna a viernes Así Entonces Fue bastante duro Pero bueno Hoy en día Dio sus frutos Y Y estoy contento por eso Pero la verdad que no sé Que yo haya sido La verdad que Se van a rir Si escucha alguno No tenía Otra opción Se van a rir Para decir doctor Pensaba ser doctor Pero Andás a ver como operaba Veterinario Me parece Bueno 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 decime Para vos Actualmente en el fútbol uruguayo ¿Quién es el mejor jugador? A ver Es difícil esa pregunta Porque hay varios Y son con los que Son con los que juego Son los que juego Con los que juego Pero Hoy en día Hay un jugador No sé si el mejor Pero hay un jugador Que a mi me sorprendió mucho Que no lo conocía No esperaba Después te digo el nombre Te hago la historia Después te digo el nombre Porque se había ido De Peñarol Y volvió Y no lo conocía Y Y dije Pa Este loco ¿Cómo juega? Y después pasaron los partidos Y todo Y Agustín Canovio La verdad que Me ha sorprendido muchísimo ¿No? Porque es un jugador Que se había ido de Peñarol Que no lo conocía Un jugador joven Y cuando no sé Volvió Y yo le decía Si era antes Si bueno Pero mejoró muchas cosas La verdad que físicamente Un jugador muy profesional Muy serio La verdad que Como que lo da todo En cada partido ¿No? Nunca Nunca está cansado Siempre está disponible Para el técnico Nunca tiene un dolorcito Un jugador joven Que ya tiene 100 partidos En Peñarol La verdad que Son cosas a destacar Y a mi Me sorprendió muchísimo Y yo creo que hoy en día Es una de las revelaciones Del campeonato Sí Verdad Nos ha sorprendido A todos en realidad A usted Bueno De la hinchada Una canción de la hinchada La de la sudamericana La de ahora ¿Cantan a nadar? Yo soy muy duro Para eso No me guste No me haga cantar Bueno Quería saber Algo que te moleste De vos mismo Que te des cuenta Que te molesta En la cancha O en la vida O En el vestuario Que resalte de ti Que no te guste Que no me guste Soy muy autocrítico A veces Soy demasiado No acepto Ni un pequeño error Siempre quiero jugar De ocho puntos Para arriba Y Como que no me gusta No me gusta fallar En nada Y hay veces Que Que no me doy cuenta Que Somos seres humanos Y a veces fallamos Sea un pase Sea cualquier cosa Pero soy muy Soy muy autocrítico Soy muy duro Conmigo mismo A veces Si tengo que aprender A soltarme un poco Autoexigente Me equivoqué Claro Eso Como que Te podés jugar En contra También Porque te exigís Tanto Que Tenés Tengo psicoanálisis Tenés la terapia Con Fra Tenés terapia Ah bueno Y era psicólogo No soy así Soy así Bueno Dime ¿El cine Te gusta el cine? Porque la pregunta Me gustaba Me gustaría saber Si te Si te sentís Identificado Con algún Con algún Personaje de ficción O algo así ¿Algún personaje de ficción? ¿Yo? Sí ¿Con nadie? Con nadie No Con nadie Con nadie ¿Tenés alguna cábala? Pa Tengo millones 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 de cábala Tengo ¿Vas acumulando? Voy acumulando Sí Cada año ¿Qué pasa? Tengo una más ¿Se complica? ¿Y una manía? ¿Una manía? ¿Una manía? Tengo muchas manías Soy bastante Ya lo han escuchado Que el tema de los cuartos ¿Cómo duermo? El tema del abuelo A ver Duermo Duermo con Porque no puedo escuchar ruido En la noche Soy medio ¿Viste? Que no puedo escuchar nada Entonces me pongo Los auriculares Me tapo los oídos Para no escuchar No puedo ver luz Todas las lucecitas Tengo que tapar Está bien Soy medio Complicado Descansar Descansar Decime ¿Tuviste algún momento Vergonzoso En el fútbol? Que no Puedas olvidarte ¿De algo que te pasó? Este momento va a ser No le digas Algo vergonzoso A ver No me caí en ninguna presentación De algún equipo Así que eso La pasé No Que recuerde ahora No, no Perdón Pero paso Bueno Y decime ¿Qué Tuviste en el Real Madrid? ¿Qué te deslumbró más de ahí? ¿O qué jugador? Que no me ilumbró Porque llegar de Imagínate De Danubio A llegar a La ciudad deportiva De Madrid Ya me dejó Boca abierta La ciudad deportiva Era increíble El estado de las canchas Gimnasio En todo Y después Bueno Tuviste La suerte Y la oportunidad De jugar un partido De titular Con el primer equipo Y entrenar la semana Previa con ellas Había A veces cuando faltaba uno Por lesión algo subía a entrenar Y unos nervios Pasaba increíble Gary Vos jugaste Vos jugaste En el 1860 ¿Verdad? Sí Una consulta Que tenía ahí En duda Cuando jugaban de local ¿Jugaban en el Alianza Arena? ¿Alianza Arena? En el Alianza Arena Exacto Sí Sí ¿Qué estadio? Eso te iba a decir Porque hay unos mitos de internet Pero quería corroborarlos contigo Y bueno La última pregunta Es Si pudieras cambiar algo Del mundo ¿Qué sería? Si pudiera cambiar algo del mundo ¿Qué sería? ¿Qué te gustaría? Tic, 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 tic Hay que pensar Que bajen los impuestos, Gary Yo te ayudo Que bajen los impuestos Yo te ayudo igual Bueno A ver Pará, pará Dame tiempo Ah, bueno No Tomatelo Si pudiera cambiar algo del mundo ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? La pobreza ¿Qué? La pobreza Bien Bueno, Gary Ya Dejame una preguntita a mí Por contestar mis preguntas También te agradezco Por quedarte en Peñarol Y por hacer frente ahí Con el plantel Y traernos hasta donde llegamos Te agradezco un montón Y vamos arriba Vamos al mancha De nada, de nada Muchas gracias Un genio Pensador Jugaste Jugaste contra Contra Slata Pero jugaste contra Lukaku también Sí Contra Varios La verdad que tuve la suerte De jugar contra Varios Y con Varios Cuando estuviste Cuando estuviste en Bélgica En mi primer pasaje con Bélgica Y él tenía ahí Imagínate 17 años Empezaba ya a 100 kilos Y tenía una cara Que parecía que tenía 25 ya Era muy fuerte La verdad que muy fuerte Jugaron muy fuerte Después me tocó también Con Kevin De Bruyne También Ese año Marcarlo No, habría La Bélgica Parece una liga muy chica De un país chico Que ha sacado muy buenos jugadores Y hoy en día La selección de Bélgica Es más competitiva De lo que era antes Tiene Muy buenos jugadores Lukaku Después estaba Venteke De Bruyne El golero En buenos defensas Viste Que juegan En Barcelona En Inglaterra Hay varios jugadores Muy interesantes ¿Y cuál fue? ¿Había alguno Que vos decís Que lo veías medio lejos Y decís Este no pasa nada Y cuando chocás con él Es como chocar Con un tractor Que te pasa por arriba Y cuando ves medio lejos Físicamente Parece que no vale dos mangos ¿Hubo alguno de esos Que te llevaste La sorpresa? Porque Lukaku Lo ves y decís Hoy voy a tener trabajo ¿Pero hubo alguno de esos Que te sorprendió En el otro sentido? A ver O porque metía los codos El cuerpo Te complicaba la vida Capaz que no era muy Muy de ir al choque Pero esos tipos Que siempre tenía la picardía Era medio sucio Decía Otra vez con este ¿Sabés quién era un jugador Hay un jugador bastante picante Que lo enfrenté dos veces Que no jugaba De delantero a delantero Porque jugaba por ahí Era el abeci Ese sí era bastante Bastante jodido Porque era mañoso Se metía rápido Le pegaba bien Se movía bien Era bastante complicado No parecía Pero era Y dejame hacerte la pregunta De la gente Y me llamó la atención De Lucas Escobar Que nos está Viviendo Y nos dice ¿Cuál fue la mejor patada Que pegó Gary Cajalmache? ¿La mejor cuál? La mejor patada ¿Dónde está? La mejor patada La mejor patada La mejor patada Que pegó Gary Cajalmache Zagueros allá salían jugando Todo el tiempo Era más De no salir al choque No cortar Y claro Me decía Me acuerdo del búfalo Me decía un poco Que rompía todo Y hasta que me agarraba Y me decía No Gary Así no tenés que marcar Fenate antes Pa'cá 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 Y de ahí Ahí fue El mejor aprendizaje Que tuve Porque bueno Tuve muy pocas rojas Después Casi ninguna Una sola en Bélgica Y aprendí a marcar mejor Sin hacer falta Porque hay mucha gente Que para mi entender Confunde Marcar con pegar O pegar con marcar Y se puede Marcar muy bien Y ser agresivo En un buen sentido Sin hacer sacar tarjeta ¿Y cuál fue? Eso Dale Cintia ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El jugador Más difícil De marcar En Europa O sea El que digas Pa' este era Imposible Bueno Bueno Zlatan tuvo Bastante complicado Esa noche Y después Bueno Cuando jugué contra Cuando jugué contra El Mónaco Falcao también Colombiano Ya Sí Y yo De cambiar camisetas Si tenés una camiseta Que siempre quisiste tener Y ahora la tenés O no sé Si yo tenés camisetas cambiadas Sí Tengo camisetas cambiadas Me acuerdo Cuando jugamos Contra el París Jugamos dos veces La primera vez Le cambio a Eddie Cavani Porque está jugamos con la selección Juntos y todo Y me fui Re caliente La otra vez Porque le cambié a Thiago Silva Y me la afanaron No No Estoy re contento Thiago Silva Desesperado Terminé la partida Hizo así Y jugué Y ya estaba Y ya estaba Al lado de Thiago Silva Viendo de la camiseta Y la guardé en el bolso Entre una cosa y otra Llego a casa Abro el bolso Y no está más Y el bichito El bichito de la selección Gary Porque ahora decías Que bueno Estuviste en la selección Con Cavani Y aquella generación También En algún momento Te pica Decís Bueno Capaz que Estando en Uruguay O ahora que La sudamericana El jugador Sigue esperando El llamado Aparte estuviste ahí Fuiste parte De este proceso De selecciones En algún momento ¿Está en algún momento Ahí la esperanza De que Llame a alguna gente Desde el complejo Celeste Para contar contigo En algún momento? Y cada vez menos Yo creo que Yo creo que siempre Tuve esa Como cualquier jugador Más cuando estaba En Europa Jugando En algunos equipos Importantes De Europa Y jugando Yo creo que algo Algo que siempre He intentado Es ir a equipos A veces de menor calibre O ligas de menor calibre Pero yo siempre Me puse el objetivo Como De todos los años Jugar De 30 a 40 partidos A mi lo que Me da la vida Lo que me mantiene Vivo Es el jugar Todos los fines de semana Llegar cansado a casa La sensación de ganar De sentirme importante Por eso a veces He tomado las decisiones De ir a ligas menores Equipos un poco menores Pero siempre Tener la continuidad Y bueno Sí que me quedó Y en su momento Cuando era más joven Lo esperé Pero bueno Siempre digo Que las cosas Pasan por algo No soy rencoroso Para nada Conozco al maestro Y toda su gente Porque hice toda la juvenil Y siempre estaba Estaba de coordinador Y siempre digo Que alguna razón tendrán O verán Algún juego Que esté en un mejor momento Y bueno Sí que me quedó eso Por lo menos Haber debutado Con la Celeste Pero bueno A veces en la vida No se puede Todo lo que uno quiere Y hay que estar contento Con lo que uno hizo Creo que hemos abusado Del tiempo ya De Garek Pero me gustaría Hacer una rondita De cortitas ahí Martín Yo estoy pasando bien Seguimos tranquilo Entonces no hay ningún problema Dale Martín Vamos a seguir En otra vuelta Dale que seguimos Ahí está Lo mío ya Lo mío ya Es una tontería Estuvo al lado de Cabani Y ahora está al lado de Ventancur ¿Se parecen realmente? ¿Lo ves parecido? Sí se parecen Se parecen Le decimos Eddy Eddy Buena Eddy No se parecen Y él lo toma Con total naturalidad Se lo había dicho Todo el tiempo Así que Dejarse el pelito Así creo que también Ayuda un poquito Parece que también lo busca Dale Cintia Gary ¿Qué pasó En el cuadro Este que jugabas En el Germinal? Sí ¿Qué desapareció Después Ese equipo? Bueno Ese equipo Yo tengo muy buenos recuerdos De ese equipo Porque fue una figura Importante Estoy en la historia del club Porque fui el jugador Que vendieron a mayor precio O sea El jugador más caro Que vendieron Yo ahí Tuve un problemita No un problemita Una situación Especial Yo hice un año Un año y medio Muy bueno ahí Y bueno Estuve a punto de irme Ya tenía todo acordado Y casi firmado Con el KS Lauter En Alemania Un equipo de primera división Que dado mis antepasados Yo quería mucho Jugar en la Bundesliga Y bueno El día que voy a saludar A mis compañeros Y el presidente Me dice que había una oferta De Mónaco Que era más importante Que no me podía ir Así que bueno Por eso es que yo me termino Yendo a Mónaco ¿Por qué? Porque el presidente Estaba Tenía muchos problemas Económicos El club Y era más dinero Para el club Y que necesitaban Y que necesitaban Sí o sí El dinero Y bueno Me voy Y a los seis meses El equipo baja Segunda Y se queda Sin fondos Y desaparece Y desaparece Bueno Una acotación Que yo quería hacer Hablando de la selección Yo la verdad No te quiero prestar A la selección Ya Nos están sacando Mucho Nos están llegando mucho ¿No? Sí Y yo no te quiero prestar Nosotros necesitamos Estar fuertes Estar pronto Para lo que se viene Así que Que el maestro Ahora nos rompa Los cocos Me quedo acá Perdona Perdona Gary Si te corto No es el momento No es el momento No, está bien No es el momento No es el momento Perfecto Me parece bien Te veo con mucha pinta Por tener brazalete Peñarole De capitán O sea Estás dentro de los Tiene Tiene la capacidad De llevar el brazalete Muchas gracias Muchas gracias Yo creo que hay gente Bueno Decime ¿Cómo ¿Cómo fue? ¿Qué sintió el plantel Haber ganado el clásico En el parque social? ¿Cuál fue la sensación? Todo Contanos Cómo lo vivieron Primero fueron Cuando salió El sorteo Fue una alegría Para nosotros Fue una alegría Que haya salido nacional La verdad que todos queríamos Y Enseguida escribimos En el grupo Bueno muchachos Se vienen cosas importantes Vamos a estar serios Estar concentrados Que puede ser Algo muy importante Para nosotros Dado que En los locales Estábamos medio En el debe Y creo que Lo mejor Puede sonar feo Pero lo mejor Que nos pudo pasar Fue haber perdido Capaz El de la apertura Porque Lo perdimos creo Que injustamente Con todo el tema De lo que pasó Que los jugadores Que venían del avión Que no venía Que quién juega Que no juega Me acuerdo Que la plaqueta Sí Que todas esas cosas Pero el antes Que Gio y Facu Llegaron sobre la obra Que quién juega Que no Que los otros lo ponen Que no No fueron la verdad Que no fueron mejores Que nosotros Y bueno Se encontraron con un gol Que no los esperábamos Y bueno Después está Normal que nosotros Íbamos a salir A buscar el partido Que quedamos un poco Desbalanceados Y terminaron ganando Un partido Que no era meritorio Y nos dolió mucho Ese partido Nos dolió bastante Porque era un partido Con mucha historia Y hicimos un click Importante Muchas charlas grupales Tuvimos Por eso te digo Que lo grupal Es importante El estar unido Y nada Creo que Fuimos con una idea Muy seria En la sudamericana Y creo que Fuimos muy contundentes Hicimos un partido Muy serio Que nos quedó La sensación De que podíamos Haber ganado por más Pero ya el hecho De haber ganado afuera Y haber sido superior Nos dejó Una muy buena No sé Nos dio una muy buena Sensación para el partido De vueltas Sabíamos que Si lo controlábamos En el campeón del siglo Íbamos a pasar Y iba a ser algo Muy importante Para el club Yo tengo una pregunta Dari Este En el clásico En la cancha De ellos Este ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo sentiste el trato? ¿El primero? Sí ¿Cómo el trato? ¿A qué te referís? El estadio La llegada Ahí adentro Normal Normal Totalmente normal Sí Totalmente normal No había hinchas En las proximidades Del estadio No hubo ningún inconveniente Estaba todo organizado No sé Con la seguridad nacional No hubo No hubo nada Nada fuera de lo común Y es verdad Que Mirando un poquito Para adelante Dale un segundito Walter Dale un segundito Walter A Frank Que redonde Dale Frank No Una duda Que Escuché también Que En los parlantes Había como Eso sí Eso sí La verdad que eso me sorprendió Porque bueno Había como Como cánticos Los cánticos de las barras bravas Y está Muy fuerte Y con Con palabras Que capaz que no se debían poner En ese momento Y eso fue un poco sorprendente Así que no No lo esperaba Y cuando ustedes se fueron De ahí Después del partido Este Lo hablaron Lo resaltaron Alguno Se quejó O habló De eso Creo que Por parte de Clus Hubo una queja Entre nosotros Lo comentamos Pero la verdad que Estábamos Estábamos muy dolidos Por haber perdido Más que nada Estábamos dolidos Por la derrota Y sabíamos que Que en tres días O cuatro días Teníamos otra vez Otra final ahí Y está La verdad que De esas cosas No podemos Los jugadores No podemos Tratamos de enfocarnos En lo que es Adentro de la cancha ¿Y cómo ¿Cómo viste El gol de Valentín? Ah, perdón Dale vuelta Mirando un poquito Para adelante ¿Cómo ven el paranaense? Primero que nada Se dan la mano Con David Antes de empezar el partido Y después No te conozco Y sí Lamentablemente Es así Es el fútbol así Yo voy a defender Mis colores David voy a defender Los suyos Hoy en día Estamos en otras instituciones Es una gran persona Nos ha dado mucho Nos llevamos muy bien Personalmente Y muchos de nosotros Pero está Estamos en una instancia Definitiva Para el club Para nosotros Ahí son Rivales Todos Lo vemos Muy difícil Por algo Están donde llegaron El partido Con Quito Se la había complicado Y lo sacaban adelante Muy bien Haciendo cuatro goles De local Con un poderío Ofensivo Importante En una cancha Que no estamos acostumbrados A jugar Así que Para nosotros Es un desafío Cada partido Cada ida y vuelta Fue un desafío También va a ser un desafío Para nosotros Primero jugar acá Y después cerrar allá Que no ha pasado Son muchas cosas Que están buenas Que nos pasen Que vamos a ver Cómo estamos Cómo llegamos Ellos también llegan Con un rodaje importante Con muchos partidos De por medio Nosotros tenemos un parate Ahora que Habrá que entrenar bastante Y prepararse bien Porque ellos van a venir Con mucho rodaje Y eso también es importante No hay un poco De también En algún momento No de creérsela Pero de confiar También en lo propio Porque de la misma manera Que ellos Si están en esa instancia Son difíciles Ustedes también Están ahí Y por algo Tienen no sé El goleador de la copa Y algunas otras cosas Que son muy positivas Que les debe preocupar A Paranaense También se habla Eso de bueno Está bien El rival es bueno Difícil es duro Pero la confianza Sin pasarse de rosca También está A la hora De trabajar Y lo primero Creer en lo propio O siempre estás mirando De reojo al rival A ver cómo se mueve Y si tiene más partido La cancha O esto y lo otro Mirar siempre hay que mirar Porque hoy en día Es así Hay muchas estadísticas Muchos datos Hay que mirar A los jugadores Con los cuales te vas a enfrentar Saber Qué es lo que hacen Qué es lo que no hacen Qué es lo que les gusta Qué es lo que les cuesta más Esas cosas sí Pero después La idea de Mauricio Siempre hay Es ir para adelante Es también mirar Nuestras fortalezas Mirar nuestras virtudes Que también Como decías vos Muy bien Tu análisis Que como ellos están En semifinales Nosotros también Y hemos hecho Una muy buena sudamericana Para que ellos también Estén preocupados De nuestros jugadores Así que Para los dos lados Igual Ellos también van a estar Con temor De hacer un buen partido De llegar a una final Igual que nosotros Y va a estar La verdad que va a estar bueno Va a estar bueno Cualquiera de los dos rivales Iban a ser duro Cualquiera de los dos Iban a tener sus pros Y sus contras Así que Mirar también nosotros Que tenemos un buen equipo ¿Te ha tocado jugar en el altura? ¿Te ha tocado jugar en el altura? Contra el Wisterman ¿Cómo la llevaron? Y fue No había jugado nunca Y fue duro Fue duro El calentamiento Es una sensación rara Como que Te cansás más rápido Pesa todo más ¿Te molestes un poco? ¿Te molestes? No A lo último A lo último Al principio no El hecho nada más Es como que No entra al aire Como que Hoy en día Acá en el llano Yo que sé Picazo una vez Y recuperar más rápido Ya era más difícil Igual los primeros 45 Nos costó mucho Se notó la diferencia Pero después Y después de partir De los 60-70 Se hacía muy difícil De controlar Nosotros acá decíamos Como hincha Perdona Pablo Dale tranquilo Lo que decía Diego Que creo que Lo pensábamos todos Que si llegamos a ganar O perder que sea Porque sean mejores O no No por un factor extra Como pasa con el tema De la altura Y creo que No sé Más allá de que Es un gran equipo El paranaense En lo personal Prefiero Más allá de que Tenemos que definir allá Enfrentar Prefiero como si yo jugara Porque si no Estamos eliminados ya Pero digo Para mí Es mejor que El tema De que nos toque la altura Yo tenía Una pregunta De la altura Porque Yo no sé si es Ustedes jugaron Con Me acuerdo Dirigía Mario En aquel momento Y tenían una forma De jugar La forma de juego Incide también Como te afecte la altura Porque hay equipos Que no sé Necesitan correr Mucho más la cancha Otros capaz Que teniendo la pelota Podés Controlar un poquito Más los tiempos Yo veo que hay equipos De otros países Saco de afuera De los brasileños Que a veces parece Que no les importará La altura Aunque les afecta Pero que parece Que no tienen Esa dificultad El estilo de juego También incide A la hora De que te afecte La altura Yo creo que Son los uruguayos Los argentinos Los que nos quejamos O los que La padecemos Más la altura Y yo no escucho Tanto a los chilenos Los peruanos De otros países Por lo menos Tener como el tema Número uno Más allá de que Tengan jugadores Que jueguen En ese tipo De geografías También Sí, me pasa Que es más difícil Todos los esfuerzos Que haces Hay que pensarlo Dos veces antes Porque después No te da Sino para los 90 minutos Y ellos juegan con eso Entonces Ellos te saben A presionar Del arranque Te ponen pelotazos Le pegan de todos lados Porque saben Que la pelota Hace un movimiento extraño Para goleros Muy complicado Entonces ellos juegan Saben con eso Entonces Ellos tratan de sacar Mucha ventaja Entonces a veces No te da el aire Como para controlar El partido O para salir a jugar Como jugué Solo en un partido No te puedo dar Una opinión más Más clara De cómo es Los análisis Solo jugué una vez Y estuvo difícil Y le dan algo Para la altura O algo Tomás una pastilla O algo No, nada Sí Ahora no recuerdo Pero sí nos dieron Como unas pastillas Igual nosotros subimos A último momento A la altura Nos quedamos en un hotel En el llano Y después a último momento Subimos con el avión Pero sí Unas pastillas nos dieron Y bueno Ponen un poco de oxígeno Ahí en el vestuario Para antes Y durante En el entretiempo Para meter un poco De oxígeno Para que oxigene un poco más Pero la verdad Que yo no sé Si ayuda mucho Porque no entra Por ningún lado Dari ¿Cómo sintieron La vuelta del público A los partidos? ¿Sintieron que fue un plus? ¿Que les sirve? Porque indudablemente Para el próximo Vamos a hacer más ¿O genera más presión? No, no es precioso Es precioso Ojalá Cuanto más mejor Para mí La manera Para mí motiva El jugador más Más aún todavía En situaciones de juego Tiene que motivar más La hinchada Y más Y más en esta Estamos en una semifinal De copa Creo que todo el mundo Nos va a apoyar Y saben de la De la importancia Que tiene Que la gente Este con nosotros Van a haber momentos Donde jugamos Peor o mejor Y más contra un rival Brasilero Pero hemos mostrado También que Contra el Corinthians Que nadie pensaba Que íbamos a hacer Un gran partido Hicimos dos grandes partidos Así que Para mí la gente Tiene que estar Y me encantó Que haya estado el otro día Y parecían que eran Como 20.000 En vez de 5.000 Lo que había Y ya el calentamiento Ya estábamos aburridos De jugar La verdad Sin gente Es una sensación Muy rara Que no se puede explicar Es salir Yo siempre hago El reconocimiento De la cancha Por ejemplo Ante los partidos Y salía Y no hay nadie Vacío Salís a calentar vacío Salís a la cancha vacío O sea Continuamente Tenés que estar motivando Entre los compañeros Vos mismo Entonces No es fácil ¿Cómo encontrás El campo de juego Del campeón del siglo Que ahora Pareciera que está mejor? Sí La verdad que no La verdad que Sí No hemos ido Ahora últimamente Porque están arreglando Pero sí La verdad que No estaba En el mejor momento Y la gente lo sabía Y lo hemos hablado Con dirigentes del club Que debía estar mejor Porque Es nuestra cancha No la usamos nunca La usamos una vez Cada dos semanas Entonces Creo que Y ellos saben Que están Que la cancha Debe estar mejor Más que nada Porque nos gusta Jugar al fútbol Y somos un equipo Que juega por bajo Y con jugadores rápidos Arriba Entonces Nosotros también Nos favorece Que la cancha Esté buena Y tienen ganas De entrar en sintético Para Para prepararse Contra el paranaense Que tiene una cancha Ahí media Media con sintético Media rápida Media diferente Y sí Yo creo que El cuerpo técnico Estará al tanto de eso Y capaz que En los próximos días Semanas Intentarán Creo que Lo más Parecido De ser el charrúa O alguna cancha Que tenga el paso parecido Le hacemos un fútbol 5 Acá en el Estocolmo Gari Le hacemos un fútbol 5 Nosotros Le hacemos Sparri Muchachos Vamos a hacer Una vueltita Allá Porque Yo sé que Gari Está a gusto Se lo nota a gusto Pero tampoco queremos Abusar de su tiempo Arrancamos por Tommy Si les parece Yo los tengo acá A la vuelta Hacemos una pregunta Y vamos cerrando Y agradeciéndole A Gari La verdad Por este tiempo Que nos has dedicado Creo que Diego Te pidió Más de una vez Que estuvieras acá Con nosotros Me imagino Que no ha sido Solo dos o tres mensajes Y es realmente Ha sido un placer Tenerte Tenerte acá Todo este tiempo Y poder escucharte Y hablar un ratito De fútbol Que en definitiva Es lo que nos gusta Tommy ¿Te parece Si arrancás La vuelta? Dale Bueno Gari Muchas gracias Por la entrevista Y nada Comentarte un poco Yendo al principio Eso que hablabas De la disciplina Y todo Cómo sos ¿Quién fue Ese referente Que te dio esa disciplina O quién te llevó Al fútbol Y quién te hizo Tener ese comportamiento En la cancha? Bueno Más que nada Como tuve poco En Uruguay Más que nada Mis experiencias Fueron afuera Entonces Yo veía Yo veía un jugador En el Real Madrid Que tuve la suerte De estar ahí poco Pero lo veía Porque Compartíamos Todo lo que es piscina Hidromasaje Agua fría Agua caliente Lo compartíamos Con el primer equipo Y El que fue siempre Mi referente Fue Raúl El de Real Madrid Que estaba en sus últimos años Y el loco Entrenaba Era el primero De verdad Pero nunca De verdad De verdad Era el primero Siempre entrenando bien Cuando todos los internacionales Se iban a Vista a jugar La fecha FIFA Quedaban seis jugadores El primer equipo Quedaban casi todo Y quedaba Raúl Y hacíamos fútbol Contra nosotros Que vendría a ser una tercera Y el loco El loco se mataba Se calentaba Era el primero en la fila La verdad que Un ejemplo Estaba siempre en forma Y tenía como 36, 37 años Había ganado No sé cuántas champions Había ganado Jugado con España No sé cuántas partidas Entonces Esas cosas Como jugador joven Y de otro país Te hacen abrir los ojos Y querés como seguir O estar parecido A lo que hace él Total, total Qué lindo Qué lindo saber eso Que te haya sentido así Con él Cintia Bueno Gary Primero gracias La verdad que me encantó Compartir esto contigo Porque como hinchas Nos encanta Poder llegar A poder hablar Con alguno de nuestros jugadores Yo lo que te quería preguntar Como último Te dirigieron Tres de Tepeñarol Si no me equivoco Tuviste a Forlán A Saralegui Y ahora la reina ¿Con cuál te sentís Más identificado En el tema Futbolístico? En lo que pide Es una Pregunta complicada Porque Creo que con los tres Entrenadores Todos los entrenadores Me han dejado algo Lamentablemente Con Diego He podido trabajar Muy poco Porque Fueron No sé si 10 o 11 partidos Lo que duró Su tiempo En Peñarol Y con Mario Lo mismo Creo que Con el que he podido Trabajar más Ha sido con Mauricio Que está desde enero Y creo que las cosas Nos han ido Bastante bien con él Pero creo que Todos me han dejado algo Diego Primero como profesional Como persona Intentando siempre Educar lo que es La disciplina El entrenamiento Me encantó Esa parte de él Después Mario Todo lo que es Peñarol Lo que él vivió Las charlas que nos daba Lo que siente él Por el club La verdad que también Eso fue muy bueno Haberlo vivido Con alguien Que ha ganado mucho En Peñarol Y su sentido del humor También que Ha sido muy importante Y bueno Ahora con Mauricio Que llegó Como él siempre decía Que nadie creía en él Y que había muchas Expectativas Con respecto a él Y hoy en día Me pone contento De que Como dice él En lo local Hemos fracasado Que a nivel internacional Se le hayan dado Buenos resultados Buenos partidos Que se haya visto Lo que él Lo que él pretende Del plantel Y del club Así que Cada uno ha dejado Sus cosas Y estoy agradecido A cada uno De los entrenadores Voy a dejar Voy a dejar a mis Otros cuatro compañeros Para el final Y yo me meto En el medio Gary Hoy le decías A Cintia El tema De las cosas Que vos viste Del fútbol uruguayo Como cuestiones Positivas Y que Peñarol Les daba Si tuvieras La posibilidad De todas las cosas Que has visto En el mundo Del fútbol Y que has tenido La oportunidad De ya sea Un tipo de infraestructura Una metodología De entrenamiento Un tipo De lo que sea Que vos digas Si me da la oportunidad De transportarlo Al fútbol uruguayo O en este caso Específicamente A Peñarol Que es lo que dirías Si traigo esto Por lo menos Le hago un cambio Sustancioso A nuestro fútbol O al equipo Yo ahora No encuentro Alguna Alguna explicación Lo que si me ha sorprendido Que por ejemplo Que en muchos De los países De Europa No se concentran Porque se 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 respeta mucho El tiempo del jugador Se confía mucho En el jugador Y Lo que hemos hablado En muchos países De los clubes Que estuve Con los jugadores Que el jugador Sabe lo que juega El otro día Y que No hay mejor No hay mejor cama Que la de uno mismo Y que estar con la familia Disfrutando La noche anterior Una Una buena Una buena Película Una buena cena Con sus hijos O sea Es algo Que me ha sorprendido Que el jugador Como los equipos Que estuve No era necesario Concentrar Que tenían El mismo nivel De concentración No concentrando Concentrando Y es algo Que acá En el Uruguay Y en la Argentina Muchos de los países Como que es algo Que es costumbre Siempre Concentrar uno Hasta dos días Antes de De un partido Estar todos juntos Que en otros países A veces no No se estila Yo la verdad Que me siento como De las dos maneras Y me ha adaptado De las dos maneras Igual No era que decía Pa No concentro Duermo mal Como mal Necesito estar con el grupo O sea Son cosas que me ha adaptado De las dos maneras Pero que Que acá como que Es Ese cambio Es difícil Es como que Es difícil de hacer Es algo que está No sé En la idiosincrasia Del fútbol uruguayo Claro Fran Bueno Ari Agradecarte Y mi pregunta Es Si después de tu carrera Después que finalices Tu carrera ¿Te ves involucrado Aún en el mundo Del fútbol? Y ¿Dónde? Sí Yo quiero ser entrenador Ya lo tengo claro Primero que nada Quiero jugar Muchos años más Ojalá Y para eso Me cuido tanto El día que Que diga que no quiero jugar más Quiero estar totalmente convencido De que De que ya Que ya Ya voy a dar un paso al costado Pero mientras Quiero intentar jugar La mayor Mayor tiempo posible Y después sí Quiero hacer el curso entrenador Me gusta ser entrenador Como bien abuelo Que dicen que soy Ya estoy ahí Ya voy anotando Aparte Ya voy anotando Voy anotando los ejercicios Que me han dejado cada entrenador Tengo una libreta Donde En cada país que estuve Voy anotando ejercicios físicos O ejercicios con pelota O tácticos Que me han Que me han dejado algo Que me han gustado O que han salido después Me lo voy anotando Así que De a poquito Me voy anotando cada cosa De mi entrenador Por eso siempre digo Que cada entrenador Tiene Tiene sus cosas Cada uno con su librito Tocá Siempre cada uno deja algo Bueno Ari Gracias Y por toda esa dedicación Que tenés Vas a llegar lejos Todavía Ojalá Ojalá Muchas gracias a vos Por tus palabras Vamos arriba Martín Vamos arriba Martín No me Pero justo lo que le iba a preguntar Fran me lo sacó Del Del buche Y ahora Y ahora Te dejo pensar Que vamos como Walter A ver Este Siempre defensa Gari O Porque decías Raúl Un referente Me imagino Que es por la parte Del cuidado Pero ¿Tuviste alguna Alguna inspiración En el mediocampo En algún momento Arriba En tu carrera No sé Sí, sí, sí Un jugador Que siempre me Siempre un jugador Que me gustó Uruguay Fue el Canario García No, pero digo Si vos jugaste En alguna posición Digamos que no sea defensa Ah, yo sí Yo Bueno, hasta Una historia interesante Hasta los 15 años Yo jugué 5 Opa Hasta los 15 años Yo jugué 5 Y después Se lesionó uno Y me mandaron para atrás Y a partir de ahí Nos animamos Ahí va Sí Suele pasar De esa de que Terminaste jugando Del que jugaba El que se lesionó Pero terminaste haciendo Pero terminaste haciendo Esa carrera Eso estaba bueno Walter Vamos cerrando Y dejamos a Diego Para el final Bueno Ari Primero agradecerte La amabilidad Y Venimos medio en guardia Viste Porque te habían hecho Los predecesores tuyos Te habían hecho Una fama bastante En broma Vamos a hablar Con un hombre muy serio Nada que ver Viste Muy rígido Y por suerte No, viste Pero no Simplemente quería preguntarte Jugaste mucho tiempo Con Con el Tito En mucho tiempo Un año Prácticamente Con el Tito Si te costó ahora Con Adaptarte con Paco O ha sido sencilla La cosa Y como pasa Con los entrenadores Con los jugadores Igual Todo cambio Lleva su tiempo Cuando te acostumbras A jugar con Una persona al lado Bastante tiempo Ya empezás a conocerlo Primero a nivel personal Después Lo que le cuesta más Sus virtudes Y bueno Siempre uno intenta Lo que le cuesta más Al compañero Estar más atento Y explotar sus virtudes Entonces En ese sentido Con Tito Nos entendíamos muy bien Afuera de la cancha Y dentro Que es importante Pensamos Bastante parecidos Somos bastante parecidos También Y teníamos muchas cosas En común Y con Paco Paco ya había jugado acá Es algo importante Ya conoce el club Y con Paco Me llevo muy bien también Y nos vamos Acoplando de a poco Él sabe que Que necesitaba ritmo Que necesitaba partidos Que hoy en día Como digo siempre Lo más importante El tener el ritmo de partida No te lo da ningún entrenamiento Aunque te mates entrenando Pero si no jugás Es muy difícil Y de a poco Él se va sintiendo mejor También tuvo con el COVID Lo dejó también Un tiempo afuera Entonces él de a poco Se va sintiendo mejor Y estamos Estamos mejorando Y hablamos mucho Somos muy autocríticos También entre nosotros Nos hablamos Las cosas que hacemos bien Las cosas que hacemos menos bien Y eso está bueno Tener ese diálogo Entre nosotros Siempre honesto Con sinceridad Y si hay que ser duro A veces se lo es En un partido Yo le digo Mirá Paco A veces yo soy medio duro Son cosas que Salen en el partido No le despelota Y él lo entiende Y al revés también Creo que hay que decirse las cosas A la cancha Y después hablarlo afuera Gary Antes de que Diego Cierre esta nota contigo Agradecerte todo Todo este tiempo Que nos has dedicado Y también agradecerte Lo que has hecho Y lo que has demostrado Dentro de la cancha Porque muchas veces El hincha Le gusta el jugador Que se besa la camiseta Que grita Que no sé qué Que feteja el gole Como loco Pero también Tenemos que valorar Muchas veces Esos jugadores Que capaz que Que sin todo ese Ese tipo de cosas Con su esfuerzo Su profesionalismo Y aparte Con sus buenas actuaciones Dentro de la cancha Nos demuestran Que también hay otras formas De vivir el fútbol Y que se agradecen Y mucho también Así que Muchas gracias Por estos minutos De mi parte Un placer Haber tenido la oportunidad De hablar un ratito contigo Y bueno Y te dejo con Diego Que es el que va a cerrar La nota de hoy Perfecto Bueno Gary Agradecerte Agradecerte Por todos los mensajes Que nos escribimos Y que de repente Te quitaron un poco De tiempo Con la familia Agradecerte Por la atención Ya que como vos decías Hablan dentro Del plantel De todo Comentale a tus compañeros Que no tengan miedo De venir al programa Le voy a dar Una primicia A la gente El lunes Con nosotros Va a estar Kevin Dawson También compartiendo Un ratito Que esto no es Una entrevista Sino una charla Entre hinchas Y jugadores Que le hace También a la hinchada Y quizás También a los jugadores Y te quería preguntar Si tenés Alguna perlita Para contarnos De Kevin Así le podemos Le podemos decir Algo el lunes No sé si tenés Algo por ahí Para comentarnos A ver Yo me llevo La verdad que Me llevo muy bien Con Kevin Somos amigos Tenemos mucha confianza Para mí es un Gran valor Que ha demostrado mucho Le dije el otro día Vos jugaste 150 partidos En Peñarol Hace poco Tenés que estar orgulloso Con lo difícil que es Tener continuidad Y siendo golero Porque él a veces Se da Tuvo algún bajón Que otro Y yo siempre Le estoy dando Para adelante Que no se olvide Todo lo que ha hecho Que los jugadores de fútbol Son momentos A veces Algunos momentos Menos buenos Menos malos Pero no hay que No hay que olvidarse Lo que Kevin Lo mucho que hizo Por este club Pero hoy en día No sé No sé La verdad que no sé Él sí tiene muchas mías Porque Vas a preguntarle Que él tiene muchas mías Pero yo de él No tengo nada La verdad que no Bueno Gary Muchísimas gracias Por los minutos Que estuviste con nosotros No sé si querés Dejarle una palabra Al hincha De tu parte No Primero que nada Que no No molestás Para nada Con los mensajes Yo no soy Hablar mucho Públicamente Soy Un perfil Más tranquilo Más reservado Pero Te había dado mi palabra Que este lunes Íbamos a hablar Porque el lunes pasado Querías conectar un poco Porque estábamos En nuestros días libres Entonces yo te había dado mi palabra Y bueno La cumplí Y después Más que nada Que el hincha La verdad que Siempre Desde el primer partido Me acuerdo Cuando debuté con Cerro Ya me hizo sentir Me hizo sentir parte De esta familia Y me siento muy a gusto Y la verdad que Espero que ellos Están bien conmigo La verdad estoy contento De haber podido renovar Mi vínculo Por un tiempo más De poder dejar mi marca En Peñarol De poder haber estado Muchos años afuera Yo siempre digo Que Peñarol Fue el que me dio La chance De volver a mi país Después de haber estado Tanto afuera Y eso lo voy a valorar Y nada más Nada más que para decir Espero que Que le pueda dar una alegría A nivel grupal también Que si bien A nivel individual Tal vez Ha hecho muy bien las cosas Pero a nivel grupal Todavía no he ganado nada Y soy consciente de eso Así que nada Espero que Que a fin de año Podamos por lo menos Festejar algo Ojalá Muchas gracias Gary Por estar con nosotros Gracias Gary Voy a dormir que es tarde Vamos arriba Nos vemos Más en día No, no Siempre está Agua Y agüita Agüita Vamos arriba Vamos arriba Chao 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 Muchachos Creo que Diego Muchachos Una hora Casi una hora y media Estuvimos hablando Con Gary Cajelmacher Y una de las cosas Que siempre dice el mago Un programa de hincha Para los hinchas Y cuando vos hablás Con hinchas Y no con periodistas Porque ninguno de nosotros Acá somos periodistas Simplemente unos atrevidos Y curiosos Y entusiastas Y apasionados del fútbol Que tienen sus preguntas Sus inquietudes Y cada uno como puede Las transmite Y está muy bueno Que un jugador profesional Como Gary Cajelmacher Se tome todo este tiempo Para charlar con nosotros Y la verdad Se le agradece Y mucho Por lo menos De mi parte Creo que es extensivo A todos La verdad Fue muy disfrutable Fue muy disfrutable La charla Exacto Y que quede claro También para El que entorpece Los reportajes El mago No estamos en el aire Todavía Estamos en el aire Ya sacó el cerrucho Ya Estamos en el aire Sí, ya sé que estamos En el aire Y que quede claro Para la gente Más que nada Que nosotros No somos periodistas Que nosotros Lo hacemos por amor A Peñarol Que brindamos Todo el tiempo Del mundo Por Peñarol Que esto es una charla Entre amigos Entre jugadores Entre hinchas Para todo el que quiera Escucharnos Para que todo el que quiera Participar Que lo tenga claro Nosotros nunca vamos a criticar Ni darle palo A un jugador Cuando viene A hablar con nosotros Lo que nosotros queremos Es darle para adelante A Peñarol Y que la hinchada Se sienta representada Esto es una charla Entre hinchas Con jugadores Y es lo más lindo que hay Los hinchas Los hinchas Tenemos que sumar Ser positivos Y sumar Porque es la manera De que el equipo También se sienta Respaldado Está de menos En cualquier ámbito Lo que hagas Que te estén dando Para atrás Y para atrás Y para atrás Eso no ayuda Entonces Creo que desde nuestro lugar Le podemos preguntar Cosas que nos interesan Saber a todos los hinchas Claro Pero Esto que se debe Y con Y sí Siempre tratando De brindar el apoyo Que el jugador Necesita Para sentirse Respaldado Por toda la hinchada ¿No? Que también Vemos que para ellos Es importante Que sintieron ese respaldo El otro día O sea Que somos importantes Para ellos Como ellos lo son Para nosotros Totalmente Muy bien Muchachos Está bueno No, no Que está bueno Conocer los detalles De los esfuerzos Que hacen Los futbolistas Para llegar A donde llegan Y eso Simplemente eso Pablo Antes de que vayas Redondeando Quiero saludar A No sé si es la persona Que pienso Pablo Roca Un amigo De Juan Lacaze Cuando teníamos pelo largo Así que imaginate Que está en Mallorca Yo no sabía nada de él No sé si nos está viendo Así que le mando un abrazo a él A Leo Granja también Y obviamente Que a toda la gente Que nos escribió Que por lo general Se ve que Le gustó el programa Así que bueno Y obviamente Que al Mago Y a la familia Un abrazo Y al Fede Martínez Deportes Cup Que para la próxima Me tiene que mandar Mil mensajes No 500 Para que le mande un saludo Así que Va a tener que forzarse Un poquito más Para recibir el saludo Walter ¿Le queda algo para decir? Hoy lo veo con ese gorrito De pintor francés Le falta la tablilla adelante Y los pinceles Lo único que quería decirle Es que hoy Subí una foto De un panelista Que iba a estar Y Aparentemente Nadie sacó Quien era ¿En serio? No lo vi Subí una foto De un bebé Que iba a estar Que era un panelista Que iba a estar Yo pensé que ese era Gary Yo pensé que era Gary Estamos hablando de la foto Yo pensé que era Gary Pero vos Gary más chico que yo En esa época No había fotos No pero puse Gary Bueno Queda para el programa Que viene Queda para el programa Que viene Pero aparte Les doy la pista Era una foto En blanco y negro Aparte Eso iba a decir Que yo no soy Porque ya había color En la foto Yo tengo fotos Blanco y negro Y yo también Bueno Muchachos Si no nos queda nada Para decir Agradecerles muchísimo A todos los que nos han hecho El aguante Un montón de personas Nos están viendo En este momento Cintia Dile Dime Grande A Patti López Que es el cumpleaños Es una cra En Peñarol Una persona muy importante Y bueno Tenía muchas ganas De saludarla desde acá Muy bien Dale Diego Y dejame mandarle Un saludo enorme A Sofía A Austin A Lea Al Mago Y mucha fuerza Y vamos arriba Y vamos arriba La semana que viene 21 horas Vamos a estar por acá Otra vez Kevin Dosson El invitado No hay fútbol Pero hay muchos Peñarol sin filtro Kevin Dosson Señor Le vamos a preguntar Cómo lo pronuncia Él también Porque es otro De lo que se le complica A todo el mundo Un abrazo grande Para todos Lunes que viene 21 horas Acá en la plaza Plataforma de Youtube Se nos suscriben Al canal Le dan me gusta Comentan Vamos arriba Peñarol Y arriba el Mago Como siempre Lo vamos a estar esperando Un saludo